Y bueno, nos queda todo este día y dice que aprovechemos de nuestra gran necesidad que Dios pueda llenarnos de aquello que transformará nuestra realidad al plan de Dios, a la voluntad de Dios. También nuestros hermanos, a través de la transmisión, Dios los siga bendiciendo y recompense también sus esfuerzos, su sacrificio para poder estar animándonos y enfocando su fe en estas reuniones. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro del Evangelio de San Lucas, el capítulo 17. Evangelio de San Lucas en el capítulo 17. Gloria al Señor. Vamos a leer del versículo 26. Gloria a Dios. Dice así. La palabra de Dios. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días del Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y asupir y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás, acordaos de la mujer de Lot, porque todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. Os digo que que anoche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Oramos un momento. Señor Jesús, queremos agradecerte la oportunidad y el privilegio de permitirnos, Señor, estar reunidos con los hermanos de los diferentes lugares y aquí también, Señor, de los diferentes lugares, hermanos que se han juntado. Hay un gran respeto, Señor, por ver su esfuerzo, su sacrificio. Señor, hacia tu palabra, el gasto, todo lo que se ha hecho. Definitivamente, Señor, nosotros sabemos que tú eres más consciente de eso que nosotros mismos. Y tú sabes cómo recompensar todo ello. Dos de nuestras expectativas grandes, Señor, de que tu palabra sea abierta de tal manera que por nuestros ojos ser iluminados a la realidad del glorioso Evangelio de Jesucristo. Con esa expectativa, Señor, del logro de tu palabra, por cuanto entendemos su capacidad y su gloria, Señor, de ella, desde Génesis en adelante, ella registra, Señor, y contiene la Biblia, lo glorioso que es tu palabra, traiendo a escena resultados, Señor, que nadie más lo puede hacer. Por lo tanto, Señor, con gran expectativa, te agradecemos por este momento y tomaremos este tiempo, Señor, invocando todo nuestro ser en las verdades de tu palabra, Señor Jesús. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, Señor, bendiga, tomen asiento. Bueno, Señor, estamos leyendo estas verdades proféticas aquí en la Biblia. Jesús, hace dos mil años, definitivamente, Él habló de todos los cuatro Evangelios en el ministerio de Jesucristo, toda la preocupación y el interés de Él estaba más en su segunda venida que en su primera venida. Los cuatro Evangelios se enfocó Jesús más, casi todo fue en su énfasis, fue en su segunda venida. Entonces, muchos datos hay aquí. Y queremos enfocarnos en esa declaración que Jesús hace, donde dice que sería el tiempo del fin como los días de Lot. Toma a Noé y también a Lot. Pero si ustedes se dan cuenta, hay detalles aquí en la Biblia que Dios muestra, ¿no? Gloria al Señor. La verdad que cada día hemos ido conociendo a nuestros hermanos y es una alegría. Hoy día también es una alegría ver a nuestro hermano Andrés. Gracias, Señor. Lo bendiga. Hermano Carmey también. Lo estamos conociendo. Dios los bendiga. Y así a cada hermano, de varios lugares. Bueno, aprovechemos este tiempo y que Dios nos concede otra oportunidad, que podamos venir más. Juntarnos de una manera donde nuestros corazones puedan estar más unidos a Jesucristo. Y la palabra de Dios tiene esos recursos. Por lo tanto, vamos a usar tal vez bastante la Biblia y, bueno, el mensaje para mirar lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Pero por la palabra de Dios podemos ver la realidad que está tomando el lugar. O sea, es que hay muchos datos aquí. Si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús está hablando de su segunda venida, Él empieza a hablar y a poner como su señal de su segunda venida a Noé. Nos damos cuenta que empieza a hablar de Lot, de la mujer de Lot. Cuando Dios abrió los siete sellos, nos mostró el plan de redención. Eran las siete tazas de la iglesia, porque las tres primeras fiestas, que era la Pascua, los Panes y Nebadura y las fiestas de las primicias, era el pago por la redención. Era el cordero muriendo, siendo atarrado y resucitando. Pagó el precio completo para tener acceso. Luego empezaba el efecto de ello, que era la fiesta de Pentecostés, las siete edades de la iglesia. La fiesta de Pentecostés eran siete semanas de cosecha del trigo. Entonces, cuando pasaba esas siete fiestas, ya venía la fiesta de las trompetas. La fiesta de Pentecostés venía la fiesta de las trompetas, que era el retorno de Israel. Luego la fiesta de expiación, que es la revelación del Mesías a Israel. Y luego la fiesta de los tabernáculos, que es el milenio. Pero, cuando Dios abrió los siete sellos, nos empezó a mostrar que Apocalipsis contiene siete edades de la iglesia. Ese es Jesús haciendo el oficio de mediador, de intercesor, como sacerdote. Las siete edades de la iglesia. Pero, cuando Él empieza a hablar de los siete sellos, los siete sellos es el plan de redención. Las siete trompetas es la restauración de Israel. De las siete copas, la ejecución del juicio de Dios. Eso es lo que contiene Apocalipsis. Todo eso estaba escondido en el Antiguo Testamento. Cuando Dios abrió los siete sellos, usted va a darse cuenta que siempre el siete era diferente. Cuando abrió las siete edades de la iglesia, seis edades tuvieron luz. La séptima, la Biblia dice que Él está fuera completamente de su iglesia. Apocalipsis 3. Y completamente la séptima edad es diferente a las otras. Siempre la séptima edad era diferente. Y al abrirse los siete sellos, en Apocalipsis 6 encontramos que los seis sellos vienen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ese es Apocalipsis 6. Seis sellos. Viene Apocalipsis 7, no continúa el séptimo sello. Hay una brecha. Apocalipsis 8, viene el séptimo sello. Y cuando el séptimo sello se abre, entonces vienen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis trompetas. Apocalipsis 8 y nueve. Seis trompetas. Y viene Apocalipsis 10 y ya no continúa la séptima trompeta. Sino la manifestación del séptimo sello, Apocalipsis 10. El ángel fuerte, el séptimo ángel y Juan comiendo el libro. Tres cosas bajo Apocalipsis 10. Y la profecía final a las naciones. Apocalipsis 11, entonces viene la séptima trompeta. Ahora, porque el misterio final, porque cuando hablamos de las siete copas, es de la ejecución del juicio. Pero estamos hablando de la obra de Dios finales, la redención de su novia y la restauración de Israel. Dios obra para la novia gentil siete sellos. Para Israel, siete trompetas. Ahora, los siete sellos solo tienen que ver con la novia. Las siete trompetas tenían que ver con Israel. Pero bajo la séptima trompeta, lo cual era el sexto sello, en la parte final, había un propósito triple. Y estoy citándolo. Todo eso está en el sexto sello. El propósito triple del sexto sello era Apocalipsis 7. Porque una vez que termina el sexto sello, viene Apocalipsis 7, era el propósito que empiece el propósito triple del sexto sello. Apocalipsis 7 es, ve, la purificación de 144.000 hereditas. Lo siguiente, la purificación de la Virgen de Senzata. Y la última, el tercer hay, la purificación de la tierra para el milenio. Tres cosas toman lugar bajo el sexto sello. Entonces, cuando Dios abrió seis sellos, cuando llegó al séptimo sello, dice la Biblia que hay una media hora de silencio. En Apocalipsis 8. Y nadie sabía de lo que se trataba ese séptimo sello. El profeta dijo, Dios me ha dicho, no digan más. Cuando él predicó el séptimo sello. Solo me ha dado datos que es la espada en la mano, la espada del rey. Y que ese es el tercer jalón. Que ese es el cuartito que él dijo en la visión, que te encontraría ahí adentro. Pero cuando él continúa en los mensajes siguientes, como por ejemplo, Cristo es el misterio de Dios revelado, dijo, el séptimo sello está completamente abierto. Porque, tal como la Biblia decía, cuando el séptimo ángel toque su trombeta, el misterio de Dios será consumado. Solo que es un lenguaje diferente. Es el lenguaje de parábolas, de tipos, de sombras. Completamente abierto. Ahora, pero él pensaba que las siete trompetas no han sido abiertas. Porque cuando él predicó las siete edades de la iglesia, miró a Apocalipsis y entendió, siguen los siete sellos. Y empezó a orar por ello, hasta que Dios dos años después le abrió los siete sellos. Entonces, él miró y dijo, siguen las trompetas y luego las copas. Y empezó a orar todo el año 1963 por las trompetas. Nada. El año 64, Señor, y las trompetas. Porque él sabía, si eres el séptimo ángel, el misterio completo de la Biblia tenía que ser abierto. Asumía el desafío y ahora dijo, Señor, ¿dónde están las trompetas? Hasta que en 1964, Dios le reveló el secreto. Y vino y predicó el mensaje, fiesta de las trompetas. Ya no lo llamó las siete de las trompetas, sino predicó fiesta de las trompetas. Y la fiesta de las trompetas era la quinta fiesta de las siete fiestas que Dios le dio a Israel. La quinta fiesta. Y tenía que ver con el retorno de Israel. Cuando él predica fiesta de las trompetas, él se va a Levítico 23. Porque Levítico 23 abría, es la puerta para Apocalipsis. Así es. Con Levítico 23 se le abrió el Apocalipsis. Se le abrió el Apocalipsis por completo. Y entendió que todo misterio ha habido y por haber ha sido predicado bajo los siete sellos. Le dijo, ¿por qué? Porque todas las siete trompetas están bajo el sexto sello. Entonces, él miró que seis trompetas era el retorno de Israel. Y la séptima, entonces Dios le reveló a él y le dijo, la séptima trompeta es paralela al séptimo sello. Y le dijo, mira los tipos. Porque el séptimo sello va a ser un secreto para todos, pero será abierto al genuino creyente. ¿Por qué? Digo, mira el séptimo sello. El séptimo sello es la obra final de Dios con el pueblo gentil, pero conectado con Israel. Por eso, cuando Jesús habló, los siete sellos en San Mateo 24, los que han leído saben que Jesús habló los siete sellos en San Mateo 24. Hasta que llega el sexto sello en el versículo 31 de San Mateo 24. Cuando llega el sexto sello, ya no continúa con el séptimo Jesús, sino que se pasa a la higuera. Cuando veas la higuera reverdecer, se pasa a Israel. ¿Por qué? Dice. Porque todo el Antiguo Testamento nos damos cuenta que Dios empezó a mostrar desde el principio. Que siempre la obra más definitiva había una gentil de promedio. Sea con la simiente de Judá, había una tamar de promedio. En los días de Ruth, para que ella pueda hallar redención, lo cual era matrimonio con vos, ella tuvo que tener un compañerismo, una unidad y su corazón tuvo que apegarse tanto a quién? A Noemí. Noemí era Israel, a quien le visitó la muerte en la Segunda Guerra y Primera Guerra Mundial. Murió su esposo, murieron sus hijos y ella sobrevivió a esa masacre. Entonces el hermano Branca dijo, Israel fue masacrado en la Segunda Guerra Mundial. Pero hubo un grupo que sobrevivió, eso era Noemí. Noemí que había salido de su tierra, pero llegó un momento donde Noemí iba a regresar en el libro de Ruth. Pero cuando va a regresar Noemí, hay una gentil de promedio que se une a ella. Por eso que cuando llegamos a esa séptima trompeta y al séptimo sello, entonces con razón el hermano Branca repetía, el mensaje del tiempo del fin está conectado a Israel. ¿Sabe por qué? Porque alfa y omega es lo mismo. Cuando Dios empezó el Evangelio, empezó con israelitas. Y a ellos se unieron los gentiles. Cuando él termina, es lo mismo. Entonces este mensaje, nos damos cuenta como es que ahí estaba Noemí. Y ahí estaba una gentil que no tenía ninguna opción, no tenía ningún derecho a la tierra. Y esta gentil nunca hubiese sido redimida, nunca hubiese tenido matrimonio con un israelita. ¿Por qué? Porque ya había tenido un marido antes. Y Noemí le dijo, si tú vienes conmigo, yo ya no tengo más hijos. La única esperanza para ti es que te cases con uno de mis hijos. Allá en mi pueblo no vas a poder casarte con nadie más. Allá en mi pueblo no se hacen las cosas como aquí, dijo en tu pueblo. Mejor te conviene quedarte acá. Eres joven, eres hermosa, quédate acá y ten tu marido, ten tu familia. Dos quisieron ir. Orfa se retrocedió y dijo, yo no voy si han sido las cosas. Pero Ruth dijo estas palabras, queremos leer rápidamente para... Muchas cosas voy citándolo, pero algunas vamos a leerlo. El capítulo 1 del libro de Ruth. Cuando Noemí le dijo que ella se quedara, dice que Orfa se regresó a su otra nuera. Entonces, dice el versículo 15 del capítulo 1 del libro de Ruth. El libro de Ruth es el misterio de redención, es el misterio que esconde el secreto de los siete sellos. Cuando Dios empieza a abrir los siete sellos, fue directo al libro de Ruth. Porque ahí es donde aparece una gentil. Por redención va a entrar a matrimonio, por redención. Entonces, cuando dice aquí en el versículo 15, Noemí dijo a Ruth. Mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Mostrando que el sistema religioso en ese día perdería el concepto de un solo Dios y tendría el pensamiento de dioses. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, dice, respondiendo Ruth dijo, No me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Porque dondequiera que tú fueres iré yo y dondequiera que vivieras viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Una gentil, queriendo unir su vida al Dios de Israel. No el Dios de Colombia, de Perú, de Estados Unidos, pero el Dios de Israel. Las naciones dicen, tenemos el mismo Dios. Mire el concepto que tiene Dios. Unos que es tres, otros que es dos. ¿Sí? Israel. ¿Sí? Su Dios es el Dios de la Biblia. Entonces, en esa hora, una gentil tiene una decisión en su corazón, que su Dios sería el Dios de Israel. Y el pueblo a la que ella, de la que ella quería ser parte, era el pueblo de Israel. Tu Dios, dos cosas. Tu Dios mi Dios, tu pueblo mi pueblo. Por eso, dijo, yo uno mi vida a ti. Y nada me separará de ti. Por tu Dios y tu pueblo. Dos cosas. Cuando vemos esas cosas, nos damos cuenta que más adelante, ella empieza a hacer todo lo que Noemí le decía. Ella empieza a aprender de Noemí, todas las leyes de su pueblo. Que hay una, dijo, no tenemos nada, pero hay una ley en nuestro pueblo. Que aquel que no tiene recursos puede ir en el tiempo de ciega. Y cuando el hermano Braga dice, este era el tiempo de ciega, el tiempo de cosecha. ¿Sí? El tiempo del fin que habló Jesús. Cuando llegue la cosecha, ángeles empezarán a separar la paja del trigo. En ese tiempo, ella entendió que había una ley donde ella podía expigar lo que dejaban los cegadores, lo que se les caía. Ella podía ir y de eso vivir. Y es ahí donde llegó al campo de voz. Y es ahí, ¿de dónde? ¿Quién lo llevó a matrimonio? Primero, Ruth no sabía nada de voz, Noemí sí, pero no se lo dijo. No se lo dijo. Mira, si tú vas allá, si tú no me dejas sola, piénselo. Noemí no tenía esposo, no tenía hijos, la muerte lo había visitado y está en desgracia. Tal punto que dijo, no me llamen, Noemí, si no llamadme, Mara. Que mi vida está en gran amargura. Así regresó Israel a su tierra. Noemí regresando en amargura, es Israel regresando a su tierra en amargura. Cada uno que regresaba, no tenía un solo conocido. Toda su familia había sido muerta. Todos sus padres, sus hermanos, algunos hasta lo habían visto. Todos llegaban, todos tenían un común denominador en sus corazones, amargura. No tenían ganas de vivir. Desanimados, era triste la condición. Esa es la condición en la que regresa Noemí. Es la condición en la que regresó Israel a su tierra, bajo las fiestas de las trombetas. Entonces, en esa hora, Ruth, a empezar, no sabía nada del que iba, de aquel con el que se iba a casar. No sabía nada. Noemí sí sabía qué pariente tenía. Entonces, cuando ella fue, Noemí empezó a instruirlo. No en Moab. En Israel. Cuando ella entró en Israel, entonces ella entró bajo la enseñanza de Noemí. Cuando el hermano Abraham toma esta escritura, dice Noemí es la Biblia. Porque la Biblia es Israel. La Biblia es profetas de Israel, reyes de Israel, jueces de Israel, sacerdotes de Israel. Todo el Antiguo Testamento es Israel. Y el Antiguo Testamento empezó a revelar sus secretos a una gentil que terminó en matrimonio. Entonces, Jesús, queremos retroceder rápidamente, voy a ir allá al Evangelio de San Mateo, el capítulo 24. Dice aquí, hasta el versículo 31, hasta el versículo 31 es el sexto sello, ¿no? Porque en el versículo 31 es la hora final del sexto sello, enviará a sus ángeles. Ese es Moisés y Elías. Con gran voz de trombeta juntarán a sus escogidos, la séptima trombeta. De los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro, los 144.000. Ahí termina el sexto sello. Pero debería continuar el séptimo. Pero se da cuenta a qué pasa Jesús, dice, de la higuera aprended la parábola ahora. La higuera siempre es Israel. Ahora sí, al pueblo gentil, ahora sí aprended de la higuera. Cuando ve su rama tierna, cuando recién Israel está volviendo a su tierra, brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. La redención viene en camino, el invierno está pasando, el tiempo difícil está pasando. Aprende en esa hora de la higuera, ¿por qué? En esa hora de cosecha hay una novia gentil allá en el libro de Ruth. Aprendiendo de la higuera de Noemí. ¿Qué estaba aprendiendo? Primero, que hay un redentor. No estaba aprendiendo de un salvador, un redentor. Esos son los siete sellos. Ella estaba aprendiendo que hay un redentor. Y ella estaba aprendiendo que debe oír su voz y quedarse en el campo del redentor y entrar en compañerismo con el pueblo del redentor. Puede leer el capítulo 1 y 2 del libro de Ruth. Y la siguiente cosa que aprende con Noemí, aprende que debe ser lavada, que debe ser ungida, que debe ser vestida y que debe no perderlo de vista al redentor. Amén, amén. Cuatro cosas. Y de esa manera llega a sus pies. Amén, amén. ¿Sí? Todo eso es el misterio del séptimo sello. Entonces, en esa hora dice, aprended. ¿De quién? De la higuera. De esa parábola, de la higuera. Amén. Del misterio de la higuera. Entonces, cuando veas, dice estas cosas, escuche. Dice, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que él está cerca a la puerta. Y esta generación, digo que no pasará, dice. Hablando de su venida. Ahora, cuando, por eso es que cuando Dios le mostró a Mano Branca, le dijo, mira, al abrirse los siete sellos se abrió todo. ¿Por qué? ¿Pero qué de las siete trompetas se retornó de Israel? ¿Y qué de la séptima? La séptima trompeta y el séptimo sello van paralelos. Solo que la séptima trompeta es para Israel y el séptimo sello es para el pueblo gentil. Bajo la séptima trompeta, Israel tiene dos profetas, Moisés y Elías, Apocalipsis 11. Bajo el séptimo sello, la novia gentil, tiene el séptimo ángel, consumando los misterios. El efecto de la séptima trompeta es el mismo efecto. El efecto que tiene la séptima trompeta para Israel, los 144.000, es el mismo efecto que tiene para la novia el séptimo sello. Entonces, cuando nosotros miramos esas cosas, por eso se da cuenta quién era protagonista, por quién llegó la novia gentil Ruth a matrimonio, por Noemí. Entonces, Dios le mostró a él que por quién conoceríamos el séptimo sello. Permítame leérselo en el mensaje, la fiesta de las trompetas. El párrafo 158 del mensaje de la fiesta de las trompetas. Dice así, Ha sido una dura persecución contra Israel o Noemí. Porque ha sido el tiempo en que es llamado, de nuevo Israel será llamado a su expiación. La sexta fiesta, la fiesta de expiación. Todavía está bajo la expiación, ellos todavía están bajo la expiación de un cordero natural. El verdadero cordero de Dios es la expiación para ellos, y lo han rechazado. La sangre ha estado sobre Israel desde entonces. Fíjense, está preparando al pueblo. ¿Cuán perfectos son la séptima trompeta y el séptimo sello? Juntos. Juntos. Perfectamente. ¿Recuerda esas cosas? Por eso, por eso que cuando en nuestro corazón Dios empieza a tratar con nosotros, ya mire lo que tomará lugar en usted. Un interés de aprender bajo la séptima trompeta, porque solamente Noemí lo llevó a redención. Entonces el profeta dice, mire, perfectamente juntos, la séptima trompeta y el séptimo sello. Permítanme leer el párrafo 155. Fíjense ahora exactamente en la continuidad de las escrituras. Es exactamente lo mismo, bajo la séptima trompeta es para Israel. Lo mismo que el séptimo sello fue para la iglesia. Entonces con eso, el profeta entendió que el misterio de Dios por completo había sido abierto. Solo que ahora era todos los símbolos, todas las parábolas, todo lo que parecía historia en el Antiguo Testamento, todo lo que parecía símbolos, todo lo que parecía ley. Así parecía. Entendió. Son misterios. Que revelan lo que nadie tendrá acceso. El séptimo sello. El séptimo sello. Escondido completamente en el Antiguo Testamento en formas de historia, en formas de ordenanzas. Así parece. Entonces, solamente que ahora uno debe aprender a leer tipología bíblica, dijo el profeta. Porque Dios, Jesús aquí en la tierra no abría su boca, sino por parábolas. Entonces el profeta se paró y dijo, yo no puedo hablar ni predicar sin mis tipos. Él nos está revelando algo. Por eso que en el mensaje de Cristo, el misterio de Dios revelado, dijo el séptimo sello ha sido completamente revelado en tipos y en sombras de todo el Antiguo Testamento. Entonces, ahora sí volvemos a San Mateo, San Lucas que leímos en San Lucas 17, para mirar estas cosas que están escondidas ahí. ¿Por qué están de esa manera? Porque Jesús está hablando de su segunda venida y luego por qué coloca aquí y dice el versículo 26 que sería como en los días de Noé. Cuando Noé, Noé es el tipo de la novia que se ve en el rap. Noé, usted va a encontrar en toda la Biblia las dos cosas juntas. Séptimo sello, séptima trompeta. Usted va a encontrar las dos cosas juntas caminando. El séptimo sello era Enoch. La séptima trompeta era Noé. Porque el séptimo sello es para rapto. Bajo la séptima trompeta pasa por la tribulación, los 144.000. Entonces, Noé pasó por los juicios de Dios hacia el otro lado. No lo destruyeron, igual a los 144.000, pero vio los juicios de Dios. Pero Enoch se fue en el rapto. ¿De dónde aprendió Noé los secretos de Enoch? Encontramos siempre los dos pueblos juntos. En San Mateo 25 están los dos grupos, la Virgen Prudente y la Virgen Insensata. Uno se ve en el rapto, el otro pasa a la tribulación. En Apocalipsis 7 lo volvemos a encontrar a los dos pueblos juntos. Así es. Los 144.000 y la multitud de vestidura blanca de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Así es. Entonces, aquí observe la forma de la profecía que Jesús deja. No muestra el séptimo sello, muestra la trompeta. Noé. Así es. Como los días de Noé. La siguiente cosa que toma a Lot. y Lot era el que vio los juicios de Dios y salió al otro lado. No era el séptimo sello. El séptimo sello era Abraham. Y Dios no dijo, Jesús no dijo nada de Enoch, no dijo nada de Abraham, pero habló de Noé, habló de Lot. Y luego, la siguiente cosa que habló de la mujer de Lot y no dijo nada porque la mujer de Lot sufrió cambio de cuerpo. para destrucción. Pero hubo otra mujer en esos días que también sufrió cambio de cuerpo. Sara. Sara. ¿Te acuerdas? Pero Jesús escondió el séptimo sello. Por eso dijo una media hora de silencio. Un secreto por completo. Entonces, Sara no dijo nada de Enoch, no dijo nada de Abraham y no dijo nada de Sara. Pero habló de Noé, habló de Lot y habló de la mujer de Lot. Entonces, y dijo que sería como en los días de Lot. Ahora, es un desafío porque Jesús no habló una mentira. Él está profetizando la verdad. Que debemos confrontarnos. Podemos tomar los días de Noé, bueno, tomemos los días de Lot y miremos, dijo que eso sería la condición. Escucha esas cosas. ¿Quién estaba envuelto en el mundo de Sodoma? Lot estaba en ese mundo de Sodoma. El mundo que Dios, lo destruyó, el mundo que Dios quemó, va a ser destruido. Para mostrar, ¿ve? ¿Y quién era Lot? Lot conocía el mensaje de la hora. Porque él conocía el mensaje de Abraham. Aquel que cambió de nombre. Aquel que tenía compañerismo con Dios. ¿Sí? Pero, tenía algunas diferencias que se pegó a Sodoma. Pero sabía quién era Abraham. Salieron ambos de Babilonia. Amén. Ambos. Ambos salieron de Babilonia bajo el mismo mensaje. ¿Sí? Ahora, en el tiempo del fin, dijo el profeta, la batalla que empezó de todos los tiempos, en toda edad, aquí en el fin, bajo el séptimo sello con la novia y bajo la séptima trompeta para Israel, va a terminar la batalla. Pues el séptimo sello es la victoria total del pueblo gentil, la novia de Cristo. Y la séptima trompeta es la victoria total de Dios para el pueblo de Israel. Los 144.000. Entonces, ¿de quién se tratan estas cosas? Miremos lo que la Biblia dice acá que sería como en los días de Lot. Muy bien, vamos un poco al Antiguo Testamento. Si Jesús nos dijo que sería así, pues vamos a Génesis. Jesús nos está apuntando a Génesis. En otras palabras, los secretos de mi segunda venida están en Génesis. Lo de Lot no era una historia, dijo. era un secreto que escondía los misterios de mi segunda venida. La mujer de Lot no es una historia, es un secreto que revela una mujer cambiando de cuerpo. Pero escondió el otro cambio de cuerpo que nosotros estamos buscando. La mujer de Lot no era un secreto, era un misterio, la mujer de Abraham era un misterio, Abraham era un misterio, Lot era un misterio, no era un misterio, Enoch era un misterio. No son historias la Biblia. Entonces dijo, vuelvan a Génesis. Entonces, cuando nosotros volvemos a Génesis a mirar que pasó por allá, Génesis 19. Ahora recuerde, para que entendamos un poquito leamos a Génesis 18 primero. Génesis 18 es Dios tratando con Abraham, Génesis 19 con Lot. Y en Génesis 18, recuerde, lo mismo, lo que la novia capta hoy, la Virgen Prudente, la Virgen Insensata va a captar lo mismo, solo que en la tribulación. ¿Sí? Lo que la novia lo capta por revelación, la Virgen Insensata va a captar lo mismo, solo que en la gran tribulación. Lo que Abraham sabía y se alejó de Sodoma, ¿sí? Lot también llegó a saber lo mismo, solo que cuando los juicios llegaron. ¿Sí? Por eso, cuando la Virgen hablaba, dijo, en esa hora se requiere águilas. En esa hora. Entonces, antes que el fuego, porque el fuego cayendo a Sodoma, eso habla de este mundo encendido en fuego, tal como lo dice Malakías 4. Pero para que el mundo completo sea encendido en fuego, tiene que estar en la condición de Sodoma, el mundo. Pero antes que el mundo esté en la condición de Sodoma, tiene que estar la iglesia. No es el mundo primero, primero es la iglesia. No es el mundo primero, primero es la iglesia. Para que la corrupción se llene la tierra, escuchen, es de Génesis. Para que la tierra se llene de corrupción, perdón, ¿ves? De gente infiel, de gente que no amaba a Dios, primero tuvo que corromperse la hija de Dios. Así es. La novia de Adán. Ese es el patrón en Génesis. Cuando usted ve afuera, no se escandalice. Oh, que malos son. No, no, no. Para hacer malos afuera, primero tiene que hacer así de malvada, la iglesia. Ese es el patrón en Génesis. Y no ha cambiado. Cuando hablamos de los días de Lot, la gente con mente humana solamente tiene ojos para mirar afuera. Pero a Abraham, el águila, él miraba la realidad de todo eso y estuvo lejos de eso antes que el fuego caiga. Entonces, por la Biblia vamos a mirar estas cosas y dice el versículo 16. Dios desciende, habla con Abraham, disierne lo que hay en el pensamiento de, observe, Génesis 18 es la antesala al fin, es el séptimo sello. Es Dios descendiendo en un ministerio, ¿ve? Que tiene compañerismo con Abraham y empieza a decir, Sara se está riendo, estaba allá a la tienda. Mientras Abraham hablaba y dijo, tu mujer ahora va a concebir. Sara se rió, cerca de mis 80 años. Están locos, ¿qué están hablando? Entonces le digo, ¿por qué se reí Sara? Y Abraham lo llama, ven acá, ¿te has reído? No, 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 no me reí. Te reíste, dice. Porque era cierto, uno de 90, dijo, si nunca ya podemos tener la vida de hombre y mujer y ahora nos dice que vamos a tener un hijo. ¿Sí? Entonces, ese era un ministerio de discernimiento, está un ministerio de discernimiento para la iglesia, para revelar sus cosas erradas que lo tiene secreto. Antes que Sodoma sea quemada tenía que venir Dios en un ministerio, ¿ve? Para la iglesia. Por eso cuando el hermano Abraham tomaba esta escritura decía, miren lo que está escrito y Jesús dijo que sería como los días de Lot. ¿Qué había en los días de Lot? Dios descendió y trajo un ministerio de discernimiento. Permítame leer un poquito. aquí en el versículo en el versículo 9 antes de eso Dios bueno, desde el 1 para entenderlo bien. Después le apareció Jehová en el sinar de Mamre estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Jehová le apareció. Alzó sus ojos y miró aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo Señor si ahora he hallado gracia en tus ojos yo te ruego que nos pase de tu siervo que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis porque habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y le dio al criado y este se dio prisa a prepararlo tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. El profeta dice ¿por qué esta escena y por qué el Espíritu Santo lo registra? Dios quiere mostrar que en el tiempo de fin antes que Dios descienda Dios traería un ministerio en cuerpo humano esto no es un espíritu este es un hombre que está comiendo con Abraham pero que viene del cielo Amén ¿Y qué pasó una vez que dice la Biblia da los datos trajeron carne leche pan un gran compañerismo tomó el lugar entonces dice comieron dice el versículo 8 y el versículo 9 dice entonces una vez que comieron le dijeron ¿dónde está Sara tu mujer? en el capítulo anterior el 17 recién Sara cambió Dios le cambió de nombre era Sarai y cuando viene es un desconocido nadie lo conocía pero Abraham captó este es mi señor y luego le dijo ¿dónde está Sara tu mujer? no Saraí Sara no lo llamó por el nombre antiguo Sara por el nombre nuevo ¿dónde está Sara tu mujer? y él respondió aquí en la tienda está allá está en la tienda detrás entonces dijo de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él Sara es tipo de la iglesia mostrando Dios que antes de que Sodoma sea quemada a la iglesia estaría en una condición donde parecería imposible traer a escena esa promesa que era el hijo que tipificaba a Jesucristo Isaac cuando le dijeron esta es la hora donde ella va a tener el hijo esta es la hora no algún día ha llegado la hora Sara se rió Sara se rió y Abraham y Sara eran viejos de edad bien avanzada y a Sara ya le habían cesado la costumbre de las mujeres menopausia todo dice la Biblia le da los datos por eso es que era razonable que se ría humanamente era correcto que está hablando entonces dice se rió pues Sara entre si diciendo después de que envejecido tendré deleite siendo también mi señoría viejo no había ninguna relación entre ellos de marido y mujer ya años se había acabado por cuanto completamente su vejez era demasiado extrema él estaba por 90 años por 100 años en Génesis 17 está en 99 años casi por 100 años a los 100 años vino el hijo piensa en un hombre de 100 años y luego claro tenía razón de reírse y la Biblia da datos entonces Jehová dijo a Abraham Jehová comiendo con Abraham Dios descendiendo a un compañerismo con su hijo antes que su toma sea quemada antes que el fuego caiga eso está mostrando que antes que este mundo sea destruido Dios traería un ministerio para Abraham nadie más lo va a captar Abraham y Abraham no se llamaba Abraham su nombre no tenía siete letras Dios le cambió y le puso la H y su nombre cambió de seis a siete letras todo eso tiene que cuadrar Dios tiene que tener un ministerio de A AM H AM con siete letras para hablar el número del tiempo de consumación entonces dice ¿por qué se ha reído? ¿será cierto que le dará luz siendo vieja? al versículo 13 dice entonces Jehová dijo a Abraham ¿por qué se ha reído Sara diciendo será cierto que le dará luz siendo vieja? Sara lo pensó se rió para ella nadie le escuchó entonces mostrando Dios que aquí en la tierra habría un ministerio que se pararía y empezaría a discernir y empezaría a decir tú tienes este pensamiento lo que está escondido en la gente cuando el hermano Abraham leyó estas escrituras dijo Dios dijo que sería así muy bien dijo Sara no estaba delante de él Sara estaba detrás de él en la tienda y para mostrar que Dios no vaya y cumple su promesa dijo yo les voy a dar la espalda a ustedes yo no voy a mirarles a ustedes voy a darles la espalda y cuando le daba la espalda les empezaba a decir toda su vida y cuál era la condición por la que estaban en incredulidad en enfermedad en todas esas cosas dijo estas cosas lo estamos haciendo para mostrar que Sodoma está a punto de ser quemada para mostrar que es la última señal a la iglesia antes que Sodoma sea quemada en Génesis 19 nadie más puede personificar eso nadie más desde que Jesús se fue porque cuando Jesús estuvo aquí también Jesús tenía su ministerio de discernimiento decía tú eres un israelita en quien no hay engaño dice ¿dónde me conoces? cuando Felipe fue a Marte ayer tú estabas debajo de la higuera orando tú eres el Cristo porque el israelita sabía que esa señal de discernimiento estaba en Génesis cuando se acercó Pedro tú eres Simón ¿cómo me conoces? tu padre fue Jonás tú eres el Cristo le decían la iglesia en la primera venida recibió una señal de discernimiento en su segunda venida antes que Sodoma sea quemada recibirá la misma señal porque Jesús dijo que sería como en los días del lot ya no va a haber más señales esa es la última entonces dijo alguien me ha tocado alguien se acercó a mí para sacar virtud nadie más se acercaba dijo alguien ¿dónde está? ¿dónde está? cuando la mujer lo miró eras tú sí señor él sabía lo que estaba en la iglesia entonces cuando vemos por quién en cada mensaje siempre se paraba y decía muy bien yo no le conozco a usted Jesús se paró con la samaritana y empezó a hablar y le dijo tú israelita desconocido ¿por qué me pides agua? ¿acaso no sabes que hay problema entre nosotros? bueno le dijo mira si tú supieras quién soy me pedirías agua de vida tú tienes con qué sacarla ¿eh? dijo pero el agua que yo te doy no es de esta ¡ah! dame entonces le dijo le dijo trae a tu marido ¿cuál marido? le dijo ¿cuál marido? yo soy soltera yo no tengo marido esta no sabe mi vida yo no tengo marido dices bien porque has tenido cinco y con el que tienes con el que estás ahora no es tu marido es de otra entonces ella rápidamente dijo eso no es un hombre tienes que ser profeta porque ellos entendían que ese discernimiento es la señal por la que Dios iba a revelar a su pueblo señor eres profeta señor sabemos que va a venir el Cristo le dice y el Cristo va a hacer eso yo soy le dice listo corrió a decirle a los demás esa era la señal del Mesías en su primera venida y su segunda venida no es diferente él nunca cambia su forma de revelarse él nunca cambia ¿te da cuenta? entonces esa parte de Dios revelándose a la iglesia con esa señal del discernimiento ya fue hecha usted no puede leer los mensajes del hermano Abraham y lo va a encontrar casi en cada mensaje diciendo eso un día por eso él le decía si usted está enfermo y quiere para orar a usted pase pero le digo algo no pase mientras usted no arregle su vida con Dios porque si usted pasa aquí y usted no ha arreglado su vida con Dios aquí se le va a decir todas sus cosas cerradas en público hay una hermana dijo no creo y pasó muy bien hermano usted tiene problemas si entonces el profeta le dijo usted hay algo usted tiene algo que no ha confesado a su marido oye hermano le dice yo soy cristiana se puso soberbia ahí yo por si acaso soy cristiana yo perdono todo muy bien usted ha engañado a su marido usted es una adúltera le dijo públicamente ahora y el marido estaba ahí el marido dijo que se ha creído este insultando a mi esposa ahora si dijo vas a arreglar conmigo ni cristiano era el marido si mi esposa nunca me ha fallado y ahora este le dice que me está fallando y serio vas a ver que te has creído los diáconos quisieron detenerlo no dijo déjenlo que venga y cuando subió estaba subiendo para volver a la profeta dijo que de usted que de usted con una mujer que se llama pulana de tal y en tal sitio y a tal hora y ella lo miró no vengan aquí dijo y ustedes no arreglan su vida con Dios primero aleluya recuerden la gente mira y dice oh que tremendo era Dios cumpliendo lo que había prometido cuando pasó una jovencita venido con su papá a los cultos pasó una joven ven y él les advertía y bueno tal vez no entendían o algo de pronto le dijo le empezó a decir que ella tenía una vida errada y aún se había prostituido el papá estaba allá que se ha creído ese hombre que insulta a mi hija y se salió y la hija le detuvo papá dijo es verdad lo que ese hombre dice solo que tú no sabías la gente vio eso pero como no conocía la escritura pensaron que tremendo un tremendo don un siervo de Dios no pudieron mirar a Génesis 18 por lo tanto no entienden que viene Génesis 19 que parece ahoga habiéndolo dicho y a Jesús sería con los días de él entonces cuando él hizo eso luego dice el versículo 15 Sara negó diciendo no me reí porque tuvo miedo Sara dijo que cosa como este sabe y él dijo no es así sino que te has reído entonces se levantaron de allí dice el no varón y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos y Jehová dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer ahora recuerde ahora yo voy a hacer algo que era quemar Sodoma pero dijo esa revelación va a venir a quien a Abraham encubriré yo a Abraham voy a revelar a Abraham lo que voy a hacer si encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer nadie más sabía lo que va a pasar Lot no sabía ningún Sodomita sabía Abraham no sabía Abraham es tipo de la iglesia que fue sacada de Babilonia salí de Babilonia pueblo mío Apocalipsis 18 Abraham fue llamado de Babilonia y pasó por las tres etapas de gracia cuál es la primera etapa saliendo es justificación Génesis 12 llegó a su segunda etapa en Génesis 15 santificado por sangre los sacrificios luego llegó a su tercera etapa de la gracia Génesis 17 cambio de nombre y circuncisión el bautismo del Espíritu Santo luego llegó a la final a su etapa esta es adopción cuatro etapas ese es el misterio de la gracia y Abraham fue llamado de Babilonia para que ese misterio de la gracia sea para él hasta de principio a fin entonces aquí en Génesis 18 ahora sí ya no va a encubrir nada Abraham ya salió de Babilonia ya ofreció el sacrificio fue santificado por sangre y fue victorioso ahora ya tiene nombre nuevo y ya tiene circuncisión la siguiente cosa adopción lo que yo sé y lo que yo hago él lo tiene que saber un hijo adoptado adopción la que Pablo habló de nada vale el hijo cuando es pequeño pero tiene que llegar a adopción la fase final de la gracia adopción es lo que Pablo habló en Gala Pablo lo sacó de ahí del antiguo testamento con razón dijo el hijo cuando es pequeño no difiere nada con el esiervo con el esclavo porque tiene que ser adoptado y adopción venía por tutores por instrucción por enseñanza por maestro y el maestro era enviado por Dios para llevarnos a adopción era el Espíritu Santo entonces dijo encubriré Abraham lo que voy a hacer dice el versículo 18 habiendo Abraham de ser una nación grande y fuerte y habiendo de ser en él bendita todas las naciones de la tierra porque yo sé escuche yo sé es Dios omnisciente yo sé lo que hará Abraham en el futuro yo sé por eso si usted quiere revelación tiene que haber en su corazón algo que lo que Dios le va a mostrar a usted usted nunca lo va a traicionar si le tocara aún vivir mil años aquí en la tierra si Dios encuentra esa decisión en su corazón se da cuenta que Abraham tenía una decisión en su corazón y Dios dijo yo sé que más adelante él nunca me va a fallar yo sé lo que él va a hacer con mi palabra yo sé que él va a enseñar a sus hijos para que me honren para que me respeten por eso no le va a ocultar nada cuando Dios ve que eso no está en su corazón la llave se cierra pero cuando se abre la llave yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová él no va a considerar mi palabra cualquier cosa por eso yo le voy a revelar a Abraham por eso no le voy a encubrir ese es el entendimiento que debemos tener con que debemos caminar porque si no es así usted puede tener todos los siete sellos todos los libros todas las predicas toda la Biblia y no se abrirá el misterio es importante lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros entonces yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio actuando fe y obras para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él entonces Dios empieza a revelarlo a Abraham y le dice entonces dijo Jehová el versículo 20 por cuanto el clamor escuche el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha grabado en extremo descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no lo sabré observe dice mira Abraham sabes que pasa sabes que estoy haciendo ahora yo he descendido para investigar antes de ejecutar juicio voy a hacer una investigación de juicio porque hay una acusación y hay un clamor contra Sodoma escuche estas cosas en el antiguo testamento la Biblia decía cuando tú le prestes a alguien y le digas préstame tal vez alguna prenda de él más tarde te lo devuelvo dijo no lo tardes devuélvelo porque si esa persona se quejara de ti toda queja de que la gente en la tierra llega a Dios si esa persona se quejara por cuanto en la noche tal vez lo necesita Dios no se agradará de ti dijo entonces cada cosa que ocurre aquí en la tierra en su iglesia sobre todo cada pelea cada discusión cada conflicto cuando hay gente quejándose todo eso son acusaciones que llegan a Dios que llegan al juez cada problema que usted tiene en lo natural se va y presenta una queja una denuncia a la policía o al juez esas acusaciones son recibidas son examinadas y entonces viene una citación si al acusado y luego viene una investigación para probar si el caso es correcto o no en esa hora Dios desciende y se revela a Abraham como el juez Abraham en esta hora tienes que conocerme que yo para que he descendido como juez porque hay muchas quejas que han llegado a mi demasiado pero yo no voy a ejecutar el juicio sin yo mismo investigar y así es que dice ha venido tan el clamor se aumenta y más y más y más y el pecado de ellos se agravó en extremo dice descenderé ahora no enviaré a alguien que investigue yo descenderé a investigar no me confiaré en que otro investigue yo descenderé a investigar cuando hay tantas cosas el predicador quejándose la iglesia quejándose y todos quejándose dios desciende como juez quien lo sabe si o hermanos cuantos creen que yo hasta aquí si pero cuando la cosa no está bien el desciende como juez recuerda esas cosas entonces dice yo descenderé y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí si no es así lo sabré yo lo sabré Abraham quiero que entiendas yo no soy injusto y en esta hora cambié de oficio yo ya no soy redentor yo ya no soy abogado juez que hacían dicen los jueces cuando él aparece en los días de Daniel dice y el juez se sentó con cabellera blanca apocalipsis dice empieza a revelar su séptuple gloria su séptuple misterio una de ellas era la cabellera blanca que hablaba el juez supremo del cielo y de la tierra ahora descendiendo voy a investigar ni uno por eso Dios va a investigar uno por uno por eso usted no se preocupe si alguien lo acusa pues él tiene que aprobar sus acusaciones pero la investigación va a ser justa y no Dios no encarga la investigación a otros vayan a investigar por mí no 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 él viene él mismo a investigar si el caso es así aleluya entonces escuchen las cosas cuando Abraham entiende eso por eso en esta hora que entendimiento quien cree que es él en esta hora después que hay un ministerio de discernimiento para la iglesia para Sara no es Sara dijo Pablo tipo de la Jerusalén celestial no es Agar tipo de la Jerusalén natural puede leer eso en Gálatas y no hemos sido llamados dijo Pablo los creyentes de gentiles a hacer la Jerusalén celestial Sara es el misterio nuestro y cuando empezó a traer discernimiento a sacar a luz como a la samaritana toda la cosa cerrada la samaritana no se molestó más bien dijo eres el mesías y corrió a llevar la noticia nadie más podía hacer eso entonces en esa hora en esa hora después de que el discernimiento viene a la iglesia la siguiente cosa viene la investigación de juicio un juicio investigador toma lugar un juicio investigador entonces dice en esa hora dice el versículo 22 se apartaron de ahí los varones y se fueron hacia Sodoma Abraham estaba aún delante de Jehová cuando Abraham entendió eso escucha estas cosas por eso cuando vemos en la Biblia cuando él se levanta toma el libro y luego en Apocalipsis 10 abre los sellos por eso que en Apocalipsis 8 abre los sellos y hay silencio viene Apocalipsis 9 las trompetas pero en Apocalipsis 10 porque al tomar el libro aparece como cordero tomando el libro pero cuando el libro está abierto cambia de cordero y ahora en Apocalipsis 10 ¿qué es? leamos Apocalipsis 10 luego volvemos aquí vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco ayer y sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego tenía en su mano un librito ya abierto en Apocalipsis 5 está cerrado el cordero viene y lo abre pero cuando el librito está abierto que ángel tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y la izquierda sobre la tierra y este con el librito abierto clamó a gran voz como ruge un león y cuando el clamó siete reyes hablaron su voz el rugido de león el juez el rey y el rey es lo mismo porque lo que el rey decía se acababa lo que el juez dice ya no hay donde apelar entonces cuando el libro se abre cuando lo abre es cordero entonces está teniendo su señal de discernimiento cuando el libro se termina de abrir ahora es el león es el juez entonces cuando nosotros miramos aquí en Génesis 18 él está él está teniendo su ministerio de discernimiento pero luego cuando avanza eso entonces ahora él va a revelarse como juez y Abraham entiende eso y Abraham dice el versículo 23 se acercó a Abraham y dijo destruirás también al justo y al limpio señor tres el juez dice bien pero destruirás al justo y al limpio porque Abraham sabía de Lot Abraham sabía hay un pueblo que está mezclado hay creyentes que están metidos en una mezcla saben que están mal y ahí están metidos y Dios dijo voy a ejecutar juicio a ese tipo de Sodoma y Abraham dice señor pero hay algunos que son justos los destruirás a todos mire donde ya no es ya no es ya no es el el cordero intercediendo ahora es Abraham intercediendo porque Dios ya no puede hacer intercesión cambio de oficio ahora es juez ahora la intercesión viene de Abraham entonces dice destruirás también al justo con el limpio quizás haya 50 justos dentro de la ciudad destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él les destruirá si hay algunos si hay 50 lejos de ti tú eres el juez lejos de ti hacer eso que hagas morir al justo con el limpio y que sea tratado como el limpio el justo tal nunca tal hagas el juez de toda la tierra la revelación que recibe el verdadero creyente ya no es ya no es un Jesús muriendo en la cruz si es el juez de toda la tierra que ha descendido y cuando Abraham entiende eso el juez de toda la tierra puede hacer lo que es justo señor hay muchas hay muchas cosas cerradas pero hay algunos que no saben algunos que son sinceros destruirás dice respondió Jehová dijo si allí haría ya 50 perdonaré por eso 50 toda la ciudad y luego sigue descendiendo hasta que llega a 10 y dice por amor a los 10 no los destruiré muy bien toda esa intercesión todo el el clamor pasa no pasa de Dios a Abraham si entonces esa es la escena antes de Génesis 19 cuando nosotros vamos a Génesis 19 porque Jesús nos dijo que sería como los días de Lot que era Sodoma que era Sodoma el mundo que va a ser destruido y que tiene que ver eso con la iglesia observe aquí llegan los ángeles a Sodoma y Abraham dice mis señores Lot dice mis señores y los recibe y dice el versículo 4 pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad los varones de Sodoma todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo todo el pueblo del más joven al más viejo y llamaron al otro y dijeron donde están los varones que vinieron a ti esta noche sácalo para que lo conozcamos mire la condición en la que estaba Sodoma mire estos espíritus como visitan la casa de Lot como quieren como quieren envolver en la inmundicia ya son inmundos pero no contentos con eso ahora quieren a la fuerza meter en su inmundicia al creyente Lot creyente del mensaje de la hora creyente del mensaje de Abraham eso no es una historia permítame mirar estos tipos acá en la palabra de Dios si nosotros regresamos a Génesis no hay nada dijo el hermano Abraham aquí en el final del tiempo que no haya empezado haya en Génesis nada porque Génesis es la semilla porque usted no cosechará nada que no haya sembrado lo que va a cosechar es porque fue eso lo que sembró lo que tendrá al final es lo que sembró en el principio y lo que hay aquí ahí al final de este mundo es lo que empezó en Génesis y cuando empezó en Génesis Dios puso una pareja toda la Biblia y el plan de Dios es una pareja por eso es que en Apocalipsis termina el cordero y su novia una pareja una pareja en toda la Biblia si usted lee la Biblia viendo mucha gente está ciego el misterio de la Biblia es una pareja pero a esa pareja Satanás infiltró un tercero otro hombre en forma allá tomó la serpiente para infiltrarse en ese reino para traerse en acaín entonces de ahí en adelante la Biblia empieza a mostrar dos hombres Jesucristo y Satanás y una mujer y ambos están detrás de ella ambos están buscando conquistarla a ella la Biblia solo habla de eso puede haber millones de cristianos pero cada creyente es llamado a formar el cuerpo de una sola mujer la novia del cordero porque el plan de Dios en Génesis dijo le haré una edad idónea para este Adán todos aquellos escucha esas cosas todos aquellos todos aquellos que de ahí en adelante venían a la tierra si tenían si querían todos tenían la misma opción si Dios trataba con ellos era para hacerlos parte si Dios trataba con ellos era para hacerlos parte de esta novia por eso Pablo dijo cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo cada uno somos llamados para ser un miembro de ese cuerpo novia de ese cuerpo novia el matrimonio no se consumó en Génesis porque hubo alguien que se metió de promedio y de ahí en adelante por más que Adán la tomó ese matrimonio no es el que Dios iba a aceptar entonces vino a decenas dos clases de hijos dos clases de simientes pero Dios se propuso un matrimonio correcto un noviazgo correcto y un matrimonio correcto y eso lo va a lograr en Apocalipsis ahí termina la redención por eso que encontramos al final el misterio de la redención ahí está vos con su novia gentil y Noemí tipo de los 144 mil la novia Jesucristo y su novia y los 144 mil en el milenio esa es la restauración completa no hay más entonces cuando nosotros miramos estas cosas nos damos cuenta porque Jesús dijo que serían los días de Sodoma si nosotros no conocemos la palabra de Dios como debe ser y Dios nos trata con nosotros solamente vemos la inmoralidad allá afuera porque cree que el hombre afuera quiere ser mujer eso revela misterios porque cree que la mujer afuera quiere ser hombre no puede ser eso afuera antes que no sea primero en la iglesia no había una persona corrupta aquí en la tierra puesta por Satanás si primero la hija de Dios no aceptó corromperse cuando hablamos de Sodoma y Gomorra estamos hablando de inmoralidad hombres que no están detrás de mujeres están detrás de hombres y para que esté un hombre detrás de un hombre tiene que dentro de él ser mujer tener un espíritu de mujer y para que la mujer esté detrás del hombre o perdón desde la mujer es un espíritu de hombre hay toda esa inmoralidad allá afuera y uno lo critica y tal vez uno dice escandaliza pero eso de afuera dijo el profeta es solo para mostrar lo que está pasando en el mundo espiritual eso es para mostrar escuchen las cosas por eso Jesús dijo que sería como en los días de Lot como en los días de Sodoma estas cosas entonces cuando miramos estas cosas nos damos cuenta en Sodoma la inmoralidad que había y quisieron envolverlo a los ángeles mismos en sus cosas y Lot estaba ahí en ese mundo ahora en ese día si usted lee si usted lee Lucas 17 que leímos así será el día en que el hijo del hombre se manifieste porque el hijo del hombre ya no puede manifestarse a Israel ni a los samaritanos porque ya lo hizo en su primera venida pero nunca él dijo que vayan a los gentiles en la manifestación del hijo del hombre nunca fue al gentil cuando el evangelio fue a los gentiles ya no era el hijo del hombre de hecho en adelante el hijo de Dios de hecho en adelante no se le conoce a Jesús como hijo del hombre sino como hijo de Dios y los gentiles no pueden quedarse sin esa manifestación yo sería injusto entonces viene como hijo del hombre al mundo de los gentiles a la iglesia gentil y es ahí donde toma lugar estas cosas observe en esta pareja que Dios creó en esta pareja que Dios creó desde Génesis el hombre no se corrompió permítame mostrar aquí en primera de Timoteo capítulo 2 de primera de Timoteo versículo 13 dice porque Adán fue formado primero después Seba y Adán no fue engañado siendo que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión dos hombres una mujer Adán nunca fue engañado porque Adán era tipo de Cristo pero la mujer fue engañada si entonces ¿cuál es el otro? por eso cuando Jesús dijo cuando un hombre mira a una mujer para concierra y adulteró con ella porque desde Génesis el problema era adulterio era este hombre mirando a una mujer que ya estaba comprometida entonces el problema en estos tres personajes el novio su novia y un tercero que es Satanás Cristo su novia y un tercero que es Satanás esa es toda la Biblia solo hay tres personajes en toda la Biblia Jesucristo su novia y Satanás buscando pervertirlo no a él a él no puede pero a ella desde Génesis es ahí donde nosotros queremos mirar estas cosas cuando encontramos ahí afuera un hombre que debería hacer el tip que debería quedarse en la manera en la que Dios lo dejó que le hace desear el hombre natural el hombre que quiere pervertirse eso no puede ser el Espíritu de Cristo no puede ser el plan de Cristo el hombre queriendo actuar como mujer eso revela la decisión de Satanás si la decisión de Satanás de dejar de operar como hombre y pervertirse y operar como mujer eso revela la decisión de Satanás porque cuando nosotros miramos el profeta dice ven permítame le hemos leído hemos leído esto en varios mensajes y cuando los siete sellos fueron abiertos empezó a revelar una cosa la obra final de Satanás Satanás al final no actuará como hombre en el principio actuó él como hombre Satanás si cambia Dios no la obra final de Satanás de que manera vendrá a atacar la iglesia como mujer por eso encontramos al hombre queriendo actuar como mujer eso revela un misterio miren el mensaje la unión invisible de la novia de Cristo el párrafo 115 como es que cuando los sellos se abren el entendimiento que vino al mensaje al mensajero dice miren todo como lo hizo dice allá en Génesis había un instrumento sutil que era la serpiente Génesis 3 entonces aquí como es que el diablo engañó a la iglesia porque había un instrumento sutil llamado la iglesia como en el huerto del Edén había una persona sutil que era el diablo que entró en la iglesia de la misma manera que lo hizo en el huerto del Edén lo que hizo en Génesis ahora lo hace aquí en el final allá usó la serpiente y aquí va a usar la iglesia la iglesia es femenina cuando el primer sello se abre en el primer sello permítame leer el primer sello el párrafo 309 se da cuenta que allá la novia fue conquistada y aquí Satanás igual quiere conquistarlo a esa novia pero él entiende que muchas cosas han tomado lugar él entiende que los siete sellos han sido revelados él entiende que las siete edades han pasado por lo tanto sabe que no lo lograría si viene de la manera que vino en Génesis hay un plan detrás de esto aquí en el primer sello el párrafo 309 dice esto fue exactamente lo que hizo eso es lo que Daniel dijo que haría Daniel 11 este anticristo cuadrará con lo del pueblo él llenará el menú del día de las iglesias porque en esta edad la iglesia no quiere la palabra que es Cristo quieren más bien una iglesia usted tiene que vigilar Satanás en este día no viene como Satanás disfrazado porque ya tiene un historial tremendo allá en los días de la novia de Edán la novia de Edán no sabía no sabía el historial de Satanás no había por eso es que se presentó como varón y lo engañó pero en el tiempo del fin Pablo dijo él vendrá disfrazado se disfrazará como ángel de luz y disfraza a sus ministros entonces cuando aquí miramos dice hay un deseo que va a venir a la iglesia hay un deseo que la iglesia va a perder el deseo por la palabra de Dios le va a ir pero va a tomar lugar a otro deseo quiere ser un miembro de iglesia nada más eso no es natural es la obra final y no hay nada malo en eso aparentemente observe quieren una iglesia y no le preguntan si usted es cristiano solo le preguntan a que iglesia pertenece porque ellos no desean Cristo su deseo adentro ya no es Cristo la palabra uno va les habla la palabra y les dice por la palabra como arreglar sus vidas verá que ellos no quieren eso ellos desean algo que les permita vivir como les plazca y todavía pertenecer a la iglesia es una función vivir como uno quiere y todavía pertenecer a la iglesia obtener su testimonio entonces este tipo perfectamente llena el menú recuerden en la biblia el satanás es llamado ella por eso cuando usted busca satanás en apocalipsis dice la ramera ya no aparece satanás dice la ramera y sus hijas ramera quien es satanás solo que ahora en forma de mujer logró ve usted disfrazarse logró entrar en la iglesia si y corromper la iglesia y hacer de la iglesia una ramera se da cuenta dice una ramera y sus hijas aparece una mujer con hijas pero donde el padre se da cuenta que no habla del padre ese padre porque solo hay dos hombres jesucristo y satanás no hay más y solo hay una mujer la iglesia pero de pronto aparece la ramera y sus hijas y donde el padre se da cuenta que en apocalipsis ya no aparece ese otro hombre porque se disfrazó de ella porque porque escuchen estas cosas satanás sabe no puede pelear con jesús él no puede pelear con jesús él no puede derrotar a jesús no puede vencer a jesús y no podría engañar a la iglesia si él viene como lo que él es pero él sabe una salida una única salida le queda en el antiguo testamento cuando llegaba la hora donde se tocaba la trompeta del jubileo en el año 50 el esclavo que pudo haber estado esclavo por 49 años pero cuando se tocaba la trompeta del jubileo el amo ya no podía detenerlo esa era la ley de Dios y el amo sabía pero si este era buen esclavo trabajador me daba mucha ganancia como hago para que no se me vaya la única salida era portarse bien con el esclavo si ya llegaba el año 49 faltaba un año el esclavo ven mira porque no te casas ahora se portaba bien y le daba una esposa porque el esclavo vivía nada más a golpes pero al final ahora tengo una esposa tengo hijos te voy a hacer una casa ya y si el esclavo no entendía porque pensaba mi amo se ha vuelto bueno pero la biblia hablaba de esa clase de esclavo tipificaba lo que satanás haría en el tiempo del vino porque una vez que la trompeta del jubileo sonaba el esclavo volvía a la tierra que perdió a la casa que perdió a la familia que perdió y a nadie lo detenía la única manera que él no regrese era que se enamore del amo que ame al amo y que diga amo a mi amo me quedaré allá si te vas a quedar con una condición ante los jueces él tiene que confesar que se va a quedar y lo van a llevar a la puerta de la ciudad y lo van a oradar el oído y de ahí en adelante quedaba esclavo para siempre así suena miles de veces la trompeta del jubileo ya no funcionaba para él entonces satanás sabe eso para que él reciba la marca en el oído era la marca de la bestia la marca de esclavo para siempre por eso que en el apocalipsis aparece la marca de la bestia y el sello de Dios el sello de Dios era libertad porque donde está el espíritu de Dios hay libertad la marca de la bestia es esclavitud entonces satanás conocían de esas cosas que en el antiguo testamento tenían que rechazar a quien para recibir la marca de la bestia tenían que rechazar la trompeta del jubileo tenían que rechazar el sello de Dios satanás sabiendo esas cosas él trabajaba el amo trabajaba para que su esclavo rechace la trompeta del jubileo para que su esclavo rechace el sello de Dios la libertad de que manera con halagos Daniel miró dijo el conquistar el reino con halagos una vez que recibía la marca de la bestia sal de la casa que te di trae la mujer que te di pero como para que te dejaste engañar tu no tienes nada el diablo no es bueno cuando él actúa como bueno hay un propósito detrás y no pero para que me quede ya no puede salir es tarde me perteneces si y por eso satanás ahora se disfraza como ella porque sabe no puedo vencer a Jesucristo si la trompeta del jubileo viene que son los siete sellos el año de liberación no puedo obligarlos se da cuenta dos mil años lo obligó porque ahora no porque no hay persecución religiosa porque cree ve dos mil años los mataba los masacraba los torturaba se volvían científicos en investigar formas de tortura dos mil años porque ahora ya no hay libertad religiosa se volvió bueno los políticos no se volvió bueno el diablo no es el abrir de los siete sellos los siete sellos al ser abiertos traen a escena la trompeta del jubileo y cuando el jubileo viene a escena le queda una salida satanás una salida que el esclavo rechace su libertad entonces dijo no mira no te preocupes vamos a hacer autopistas vamos a hacer super ciudades vamos a traer internet vamos a traer este aire acondicionado si hay calor vamos a traer calefacción si hay frío vamos a traer aviones que se transporte todo en esta edad electricidad no tienes que ir al río para traer agua agua potable no tienes que estar gastando y cargando leña no ahora gas electricidad para la cocina si todo porque en esta edad porque las cosas naturales revelan las cosas espirituales aleluya gloria al señor se dan cuenta que es satanás sabe la única manera es que ella ella lo rechace a el la única manera porque en esa hora en esa hora ella tiene que decidir ¿se acuerdan cuando Eliezer fue a buscar a Rebeca? Eliezer dijo yo la quiero llevar la familia le dijo no déjala entonces dijeron ni lo que tú dices ni lo que nosotros decimos llamémoslo que ella diga ella va a decidir entonces en esta hora ¿por qué sería como el día de lo ¿por qué habla de perversión? porque satanás tendría una salida nada más tengo en este día él es el hombre ¿ve? satanás es hombre ¿si? pero la única manera él tenía que entrar escucha estas cosas ¿ve? y disfrazarse como mujer y actuar como mujer para que de esa manera pueda tener su logro ¿cuál es el logro que satanás busca en esta hora? que la novia lo rechace a su novio verdadero ¿cómo lo va a lograr? permítame ir allá a el libro de Esther el libro de Esther el capítulo 1 nos damos cuenta que en ese séptimo mes bueno usted lee los versículos 1 Azuero que tipifica a Jesucristo y Esther que tipificaba a la novia de Jesucristo eran no eran historias eran símbolos que hablaban de la redención entonces los primeros versículos dice Azuero hizo una fiesta seis meses una vez que terminó esa fiesta era para todos pero una vez que terminó esa fiesta seis meses en el séptimo mes hace una fiesta solo para la capital del reino y en ese séptimo mes hace una fiesta de siete días sí leamos eso dice hasta el versículo 4 el versículo 4 dice que cuando hizo como hizo la fiesta para que era para mostrar en la riqueza de la gloria de su reino el brillo de la magnificencia de su poder por muchos días 180 días seis por tres 18 seis meses porque en Israel cada mes tiene 30 días seis meses de fiesta una vez que terminó eso dice el versículo 5 cumplidos estos días cumplidos los seis meses los 180 días hizo el rey otro banquete en el séptimo mes ya cumplido en el séptimo mes siete días de fiesta en el séptimo mes y cuando empezaron esos siete días primer día segundo día tercer día cuarto día quinto día sexto día y dice el versículo 10 al séptimo día de esos siete días de ese séptimo mes al séptimo día están del corazón del rey alegre alegre del vino ese séptimo día entonces envió siete unucos que servían delante del rey a suero envió siete voces Apocalipsis 10 1 cuando el libro fue abierto el libro fue abierto cuando terminó de abrirse en el séptimo sello el libro se abrió por completo y cuando el libro terminó de abrirse entonces él tiene el librito abierto entonces manda sus siete voces cuando el libro se abrió en Apocalipsis 10 dice rugió como un león y siete truenos salieron a hablar sus voces cuando el estímulo vino en el séptimo día siete voces salieron porque el trueno es la voz de Dios dijo el profe salieron siete unucos con la voz del rey de la presencia del rey a llamar a la reina a su fiesta del rey si el hombre a llamar a la reina pero algo pasó aquí algo pasó aquí y en la biblia escondía este misterio dice aquí que en ese mismo tiempo en ese mismo séptimo mes el versículo 9 dice la reina Basti hizo otro banquete para las mujeres en una fiesta de alegría de gozo dice la Biblia de estímulo y en ese estímulo el rey quería a su pareja a su lado pero en esa hora el rey estimulado por ella pero ella no responde a ese estímulo de su rey más bien hay otra cosa que lo estimula las mujeres y entra a una fiesta con las mujeres y cuando la voz del rey llega a ella dice la Biblia el versículo 12 dice más la reina no quiso comparecer a la orden enviada del rey por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió en ira la reina rechazó el llamado de su rey porque si el rey no lo está llamando como una amiga lo está llamando como su pareja no lo está llamando como su jefe no lo está llamando para cocinar para lavar la ropa lo está llamando para su estímulo y ella en esa hora tiene otro estímulo por las mujeres y rechaza el estímulo del varón y eso le encendió en ira al rey que era Satanás rechazando como iglesia Satanás entrando y tomando la forma de iglesia y como iglesia rechaza al rey que es la palabra de Dios para que vaya a los versículos siguientes dice la biblia el versículo 15 el rey reúne sus sabios usted va a ver que el rey reúne siete príncipes otra vez y lo empieza a enumerar dice el versículo versículo 15 14 el 13 ¿no? 13 versículo 13 preguntó pues el rey dice a los sabios que conocían los tiempos porque así costumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho estaban junto a él Carcenas, Setaras, Mata, Tarsís Merez, Marcena y Memucán dice siete príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino siete príncipes son llamados y empieza a enumerar y a dar el orden y dice que el séptimo era Memucán vuelve a contar era un gentil vuelve a contar sus letras siete letras su nombre siete letras el nombre de Abraham siete letras el nombre de Memucán siete letras el nombre de Eliezer siempre aparece ese misterio séptuple bajo el séptimo día bajo el séptimo mes bajo siete voces siete príncipes y el séptimo príncipe con su nombre siete letras dice aquí ese príncipe que tenía su nombre siete letras siete príncipes dice el versículo 15 les preguntó que se había de hacer con la reina Basti según la ley era tan grave que esta rechace el estímulo del rey y se vaya por el estímulo de la ¿qué pasó? una mujer no puede tener atracción por otra mujer ¿usted no ha visto una gallina enamoradísima de otra gallina? una vaca detrás de otra vaca ¿usted no ha visto eso? la creación revela la relación que debemos tener pero cuando ve una gallina y un gallo hay atracción si se encuentra un gallo con otro gallo ¿qué hay? pelea un venado con otro venado pelea un caballo y otro caballo pelea ¿y por qué se arma esta pelea? y un varón con una mujer el rey se enciende en ira y ella lo rechaza ¿por qué no hay esa atracción? un misterio que revela la obra de Satanás en el tiempo del fin escucha otras cosas entonces dice aquí dice a los príncipes ¿qué se debe hacer? y dice el versículo 16 escuche y dijo Memucán no el primero no el segundo no el tercero no el cuarto no el quinto no el sexto Memucán el séptimo príncipe habla el séptimo príncipe mostrando y recuerde Dios tuvo siete príncipes siete estrellas siete ángeles siete mensajeros y cada mensajero habló en su día el primero habló en la primera edad el segundo habló en la segunda edad el tercero habló el cuarto habló cada uno habló pero es la hora de la voz del séptimo príncipe en Apocalipsis dice en los días de la voz del séptimo ángel estos son los días de la voz del séptimo príncipe y él habla es el mensaje es la séptima edad es el séptimo sello es el fin entonces ahí habla Memucán no los otros Memucán delante del rey y de los príncipes y dice no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti es un pecado terrible que ha rechazado el estímulo del rey es algo terrible que una mujer siente un rechazo por el hombre eso es una perversión muy mala cuando la mujer rechaza al hombre ¿qué? no yo no me gusta el hombre y empieza en vez de de rechazar al hombre no quiere oír el llamado del hombre pero si va al llamado de las mujeres si va a la fiesta al estímulo y al gozo con las mujeres es tan malo ese pecado que el séptimo príncipe es un pecado que no ha pecado solo contra el rey sino contra todos los príncipes contra todos los pueblos que hay en toda la provincia del rey Azuero escuche este hecho este es el logro si hay una iglesia una mujer que rechaza a su pareja una iglesia que fue creada para su pareja nos dijo Génesis 2 haré al hombre ayuda idónea para él la mujer la iglesia el creyente está diseñado para él varón Cristo aleluya para él pero que pasa aquí esta no quiere responder a él pero responde a ellas no ha sido la mujer no ha sido creada para ser atraída por otra mujer si la mujer no ha sido creada para otra mujer el hombre no ha sido creado para ser atraído por otro hombre pero que está pasando aquí Satanás sabe no puedo hacerlo frente pero si yo logro disfrazarme como iglesia y muestro un rechazo si al varón entonces que es Satanás una iglesia que rechaza la palabra de Dios una iglesia que no ama la palabra de Dios para que es eso para que para contagiar al resto de la novia escuche esto dice aquí dice el versículo 17 porque este hecho este hecho de la reina Basti de rechazar a su pareja este hecho de la reina Basti de rechazar a su pareja este hecho de la reina Basti llegará a oído de todas las mujeres Satanás tenía un plano como lograr que rechacen a Jesús no lo puedo luchar no puedo vencer no lo puedo derrotar la única manera de lograr que ella rechace a su pareja pero para eso como lo hago tengo que yo mostrarle como se rechaza y de esa manera ese hecho esa oh hermano la obra de Satanás es una vida cristiana que la palabra de Dios no es protagonista la palabra de Dios es el varón Jesucristo y nosotros somos llamados a ser esa novia femenina cuando la novia femenina se encuentra con el varón que es la palabra de Dios va a haber una atracción y un amor a primera vista aleluya pero cuando la palabra de Dios lo leo no sé bien sigue la palabra y eso tal vez lo uso para ir a la iglesia y si no hay una pasión de tener compañerismo y unidad con ella hay una unción de hombre porque hombre cuando se encuentra con hombre no hay problema hay problemas ahí entonces entonces dice Memo Khan empieza a revelar el misterio y dice este hecho de la reina llegarán a oído las demás mujeres y ellas que va a pasar que va a pasar este hecho tendrán en poca estima a su marido cuál es el plan de Satanás ser una iglesia que no ama la palabra de Dios que lo rechaza que no le importa para qué para contagiar a toda el resto de las iglesias porque Satanás ahora se disfraza como ella él entiende tiene que actuar como ella por eso el hombre queriendo actuar como ella quiere los vestidos de ella la pintura de ella los aletes de ella el cabello de ella y ella quiere el carácter de él la actitud de él entonces la iglesia rechaza ¿por qué? porque entra el espíritu cuando el espíritu de Satanás entra en la persona es varón y cuando se encuentra con la palabra de Dios un varón es como que se encuentra un gallo con otro gallo una pelea que se arma ahí cuando usted le habla la palabra de Dios el varón a alguien que tenga la unción del otro hombre va a haber una pelea ahí ¿sí? porque cuando la palabra Dios es expuesta si tiene la unción femenina sí, amén, amén, amén está diseñada está diseñada la iglesia para la palabra de Dios la iglesia está diseñada para la palabra de Dios creada para eso yo le haría una ayuda idónea para él entonces Jesús dijo sería como lo diría Sodoma que es una inmoralidad la inmoralidad que usted lo ve en lo natural solo es una pequeña sombra lo malo que usted lo ve es la pequeña sombra de lo real malo de lo real malo el hombre que quiere actuar como mujer eso no es Cristo es Satanás pero hay un propósito detrás el hombre de aquí no entiende por qué lo hace y solo por gusto y perversión no sabe pero Satanás sí sabe por qué lo hace por qué quiere actuar como ella por eso cuando Jesús abrió el misterio del primer sello reveló el plan de Satanás ser ella encontramos aquí una ramera y sus hijas ¿sí? entonces ¿qué es? dijo hay que quemarla ella hay que pedrearla ella mira Apocalipsis 8 dijo Apocalipsis 18 dice en una hora se quemó tantas cosas de la ramera Dios la va a quemar Dios va a quemar este mundo ¿por qué? porque llegó a ser una ramera por eso por eso la va a quemar entonces cuando miramos estas cosas aquí en la Biblia piénselo nuestra relación con Dios ¿de qué se trata? de una pareja nosotros sea hombre sea mujer somos llamados a ser los miembros de esa novia de ese cuerpo novia de esa gran gloriosa novia entonces ¿qué es lo que debe pasar aquí con nosotros? permítame leérselo aquí algunas partes del mensaje para mostrar estas cosas dice acá en el mensaje la fiesta de las trompetas observe el mensaje de las fiestas de las trompetas el párrafo 112 vaya a la cámara del profeta allá en esa pirámide tiene siete escalones no entienden por qué allá está aquí se enoca ahí está el guardia el anuncio para llevar a la presencia del rey en la parte arriba de los escalones era en el séptimo escalón eso muestra y eso esconde el misterio dice de que debemos venir de nuevo con ese mismo espíritu que estaba en Juan el Bautista que introdujo al Mesías ahí estaba Juan el Bautista este es el Cordero de Dios ¿cómo lo presentó Juan a Jesús? como el Cordero ¿cómo más? como el Esposo ¿cómo el Esposo? la vida aquí de Esposo y Esposa solo es la sombra de la sombra de la sombra de un real matrimonio por eso esto como no es real por eso va a dejar de ser cuando la gente en los días de Jesús le decían Señor pero el matrimonio de aquí va a ser allá igual esto no existe este tipo de matrimonio no existe pero una mujer tenía siete maridos cuando se resucite ¿cuál será su marido? allá no hay eso de marido y mujer esto es un mundo por eso que hay muerte por eso que todo pasa y aún este tipo de vida dejará de ser pero allá dijo es otro tipo de vida otro tipo de unidad el matrimonio no es un matrimonio humano es un matrimonio divino de todos siendo una novia con un solo novio Jesucristo entonces dice ese mismo espíritu viene para presentar a Jesús no como solo un salvador no solo como un proveedor pero como un redentor y el redentor ¿por qué viene redención? por matrimonio ¿por qué fue redimida Ruth? por matrimonio ¿si? por eso dice el mensaje que debe venir para revelarnos no solo un salvador no solo un proveedor no solo un ayudador no solo un sanador pero el esposo pero el esposo lo mismo que hizo Juan el Bautista en la primera venida presentó ahí el esposo soy el amigo pero él es el esposo y el esposo debe tener dijo a la esposa cuando le dijeron Juan Juan los que tú te seguían los que tú predicabas ahora se van todos detrás de él dijo es que él es el esposo Juan presentó a Jesús como el esposo como la pareja de la novia entonces el profeta dice el hermano Branca dice miren lo que va a venir en el tiempo del fin una vez más va a venir el Espíritu Santo para revelar a la novia del fin el esposo escuche esto dice ¿y cómo va a saberlo? ves párrafo 113 ¿ve? ¿cómo va a saberlo? dice ¿cómo van a saber si es el Mesías? la gente que le está creyendo a él ¿cómo lo van a saber? dice a menos que ellos estén constantemente en la palabra ¿para qué van a estar en la palabra? para saber quién es él solo la palabra de Dios va a revelar a usted quién es Jesucristo para usted dice para saber quién es él miren Daniel dijo los entendidos sabrán pero los insensatos o los impíos no lo sabrán ellos los entendidos conocerán a su Dios ahora ahora ¿cómo aparecerá él en los últimos días? ¿cómo aparecerá dice el espíritu de Juan el Bautista en los últimos días? ¿cómo aparecerá? ¿para qué? será para traer el pueblo el pueblo de nuevo a la palabra de Dios ¿por qué? dice para que la novia ¿para qué traerlo a la palabra de Dios? para que la novia conozca a su marido para que conozca a su compañero su compañero la palabra revelada de Dios aleluya se da cuenta por eso en serio pero el plan de Satanás el plan de Satanás es hacer de la iglesia lo que hizo en los días de Lot una perversión que la novia ahí está Basti no acepta no reconoce su cabeza su quebatura a su esposo y lo rechaza y ese rechazo la van a prender las demás acaso no hizo la misma parábola Ezequiel dijo había dos mujeres a Ola y a Oliva si hoy a Ola se portó mal y se prostituyó cuando lo vio su hermana lo hizo peor que ella todo es por influencia la enseñanza de Satanás en esta hora es para rechazar la palabra de Dios sin saber que estamos rechazando el esposo más más real que un esposo natural porque lo natural dejará de ser y este tipo de familias dejará de ser pero el esposo y el plan real de Dios es esposo y esposa pero celestial divino entonces dice ¿para qué trabaja Dios en el tiempo del fin? ¿para qué viene el mensaje? para volver el pueblo a la palabra de Dios solo por la palabra de Dios va a reconocer su pareja sin la palabra de Dios se le va a pasar por alto ¿y qué va a reconocer sin la palabra de Dios? permítame mostrarle sin la palabra de Dios lo que va a reconocer para mostrar entre cosas en el mensaje la unión invisible de la novedad de Cristo y luego vamos a ir a la Biblia para mostrar estas cosas por eso que este profeta tuvo un ojo tan tremendo para mirar las profecías para enseñarnos por qué el mundo es así lo de allá nada más revela el plan de Satanás contra la iglesia si Satanás logra que la mujer quiera actuar como el hombre y que le gusten las mujeres como Basti listo sabe que la ira del rey va a ser contra Basti Satanás sabe que la ira de Jesús será contra su propia iglesia porque la ira del rey ahora es contra Basti su esposa ¿por qué? porque recibió otro espíritu uno de rechazo y la única manera para rechazarlo tiene que ser un espíritu de hombre ahora el otro es adulterio cuando rechaza a su marido es porque otro lo sabe pero en este caso el otro hombre no existe porque ella sabe que este mensaje lo dice más cara por eso que se disbraza para que ella lo rechace entonces dice aquí el mensaje la unión invisible el párrafo 70 ella la iglesia como una mujer si ella está casada casada con Cristo la palabra por eso la vida cristiana es matrimonio de usted con la palabra de Dios matrimonio de usted con la palabra de Dios es cristianismo dice si ella está casada con la palabra de Dios ya no puede estar casada con una iglesia se da cuenta dos maridos el diablo se disfraza pero Dios para Dios así está disfrazado el otro marido con el cual ella casarse es la iglesia dos maridos está disfrazado de mujer pero dice es el otro matrimonio entonces dice entonces ella dice ella no puede estar casada con una iglesia o denominacional al mismo tiempo porque ella está ligada no puede vivir con ambos maridos o sea como coloca dos maridos y el otro pues una iglesia se da cuenta ¿por qué? mujer es iglesia pero Dios lo mira mujer no es hombre disfrazado si acá no es que nació mujer el otro nació hombre solo que con cuerpo se equivocaron de cuerpo pero en realidad es hombre pero en realidad nació mujer si porque adentro no existe eso eso es una perversión y uno lo critica allá le insulta allá Dios va a juzgar allá pero lo de allá no es nada no es lo grave de allá es nada comparado con lo grave de que la iglesia reciba el espíritu pervertido la mujer de allá que rechaza el varón y busca una mujer es lo mismo una iglesia que se satisface solamente con una vida de iglesia y la palabra de Dios llega a ser algo por ahí de vez en cuando o bueno por si acaso me vaya bien lo pongo ahí en el carro eso es igual y el peor lesbianismo que existe si el natural es malo el espiritual porque el natural es pervertir y pervertir su cuerpo pero el espiritual es contra Jesucristo contra Jesucristo entonces si ella no entiende cuál es el compañero dice de esta novia la palabra de Dios y Dios enviará un mensaje como Juan el Bautista uno como Elías para revelar que la pareja de ella pero si ella rechaza eso dice el otro matrimonio es con la iglesia y si se casó con la palabra de Dios listo ya no puede casarse con el otro porque si lo hace será llamada adúltera entonces dice ya no puede vivir con ambos maridos al mismo tiempo porque son contrarios el uno al otro se da cuenta el profeta no lo llama ella porque la Biblia ve usted revela que ella quien dice ella es una mujer pero mira que está detrás de ella la bestia la bestia que trae esta mujer el poder que lo mueve esta mujer es la bestia la bestia en el principio la bestia en el final por eso que el resultado el resultado ve usted es una inmoralidad terrible que trae eso epidemias enfermedades todo tipo de virus porque no está diseñado hombre con hombre mujer con mujer y cuando la iglesia entra en una relación solo con la iglesia todo tipo de virus todo tipo de epidemias escuche dice uno de los maridos es enviado de Dios y el otro es hecho por el hombre barrafo 71 tan contrario es el uno al otro como la ley fue a la gracia como Pablo está hablando aquí uno debe estar muerto para tener al otro y si ella trata de mezclarlo a los dos ella será llamada una adultera piénselo Nueva York piénselo Arizona piénselo por toda la nación piénselo Dios dijo si ella la iglesia trata de estar casada con dos al mismo tiempo ella será llamada una adultera ahora estas son cosas espirituales cosas que tienen que ver con la espera de nuestra alma están más allá afuera del alcance de nuestra vista natural y de nuestro oído natural pero están contenidos en la palabra de Dios por eso que la Biblia reclama en el final del apocalipsis cuál es el reclamo de Dios eres ramera y dice y sal de ella pueblo mío mostrando que la novia estaría envuelta en ese sistema y Dios envía una voz para eso entonces dice cuando eso ocurre dice si ella trata de estar casada con los dos al mismo tiempo ella será llamada una adultera y cuál adultera puede entrar en el reino del cielo se casaría Dios con una adultera seguramente que no dice él nos pidió no hacerlo pero ella sería llamada adultera si se casa con la iglesia entonces sus hijos sus hijos de ella o sus congregantes de ella si ella es una adultera sus hijos son ilegítimos son ilegítimos escucha esto ilegítimos ilegítimos a qué no a la iglesia bueno miembros de iglesia pero serán ilegítimos a la palabra de Dios entre ellos y la palabra de Dios no hay nada que los una pueden tenerlo amontonado mensajes biblia y no la van a leer no la van a estudiar no les interesa conocerlo eso no es natural es muy sobrenatural y es tan malo a más no poder por eso cuando nosotros volvemos aquí a mirar en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado dice el párrafo 171 y usted toma nota y lo lee usted mismo hermano para mirar estas cosas más quietamente usted y la palabra de Dios puede abrirse más claro el cuadro escuche párrafo 171 dice cuando Eva se alejó de la palabra de Dios la novia de Dan ella se alejó de su compañero que Dios le dio y cuando la iglesia se aleja de la palabra de Dios para unirse con una denominación con una iglesia ella rechaza la iglesia rechaza y comete pornicaciones con el mundo de la sabiduría del hombre rechazando la autoridad de la palabra de Dios se da cuenta cual oh hermano por eso decía Jesús que el engaño en el tiempo del fin sería tan parecido que no se daría cuenta porque ese es un espíritu que no nos va a llevar a embriagarse a emborracharse a prostituirse en lo natural nos va a llevar a una sola cosa rechazar como Basti rechazó a su pareja nada más rechazar amar la palabra de Dios como vimos ayer si no ama la palabra de Dios si no ama a David nunca iban a poder vencer si amaba a Saúl perdían y perdían siempre pero si amaban a David ya nada los derrotaba esa es la clave te da cuenta gloria al Señor aleluya gloria al Señor entonces dice claro dice la Biblia dice cometiendo fornicaciones espirituales cometiendo fornicaciones espirituales cualquier parte en la Biblia que es rechazada o si cualquier interpretación propia expuesta a ella eso es absolutamente rechazar y cometer adulterio en contra de Dios quien es su esposo y nunca entrará una adultera al reino de los cielos una más una más para los 230 dice ahora Cristo en la iglesia está apenas siendo dado a conocer toda la cosa es revelación para regresar a esta Eva para regresar a Eva de nuevo a su posición correcta con su esposo recuerde que cayó que se rompió allá ahí estaba la novia con su esposo una relación correcta en su edén en el reino que Dios les ha dado Dios descendía todos los días a tener compañerismo con ellos de pronto vino a uno a romper la relación de pareja la caída vino y todo este mundo tomó el lugar en la condición que está por cuanto se rompió la relación de una pareja entonces dice la obra de Dios es trabajar con la iglesia para regresarlo una vez más a una relación de pareja el cristianismo consiste en una relación de pareja porque dio una relación a su nueva posición correcta con su esposo fíjense y Dios es el esposo de la iglesia el profeta viene a revelar quien es el esposo de la iglesia ahora por eso cuando usted encuentra ya gente espíritus un poco locos que se tratan de parar en el pulpo y decir que son el esposo bueno es una locura que ya el mensaje lo aclaró pero permítame leer aquí en Jeremías capítulo 3 permítame leer en Jeremías capítulo 3 Jeremías capítulo 3 Jeremías escuche estas cosas para que usted se ubique y vea que Jeremías no es un profeta que ha hablado para allá es un misterio que revelaba el tiempo del fin porque Jeremías rápidamente permítame leer el capítulo 1 para identificar Jeremías el capítulo 1 las palabras de Jeremías hijo de Ilcias de los sacerdotes que estuvieron en Ananot en tierra de Benjamín observe él su padre era un sacerdote por derecho él debería ser sacerdote pero pasa de sacerdote a profeta uno lo siguiente palabra de Jehová que vino que le vino a él en los días de Josías hijo de Amón rey de Judá que era Josías en el tiempo de Josías se halló de nuevo el libro que estaba perdido que nadie lo conocía que nadie lo sabía cuando empezaron a arreglar el templo y a botar las cosas malas y todo vino el sacerdote y dijo hemos hallado el libro y cuando hallaron el libro Josías hizo una guerra total a toda la idolatría a todos los dioses falsos y después de Josías Babilonia reinó a nivel mundial y la Biblia profetiza que Babilonia una vez más reinará a nivel mundial tres años y medio pero antes que tres años y medio reine Babilonia habrá un reino como el de Josías que hallará el libro de regreso en esos días aparece Jeremías en esos días aparece Jeremías en los días de Josías en los días de que el libro fue hallado y en esos días ve usted puede hallar eso en Segunda de Reyes capítulo 20 capítulo 22 en el capítulo 23 ve capítulo 22 y 23 es Josías hallando el libro y ejecutando las órdenes del libro capítulo 24 Babilonia llegó a ser la cabeza de oro invadió todo el mundo empezó el imperio mundial y en el tiempo del fin una vez más por tres años y medio Babilonia invadirá el mundo tres años y medio pero antes de eso antes que Babilonia reine el libro fue hallado y aparece un profeta como Jeremías en los días de Josías debería ser sacerdote pero pasa de sacerdote a profeta ese es Jesús en la cierta edad de sacerdote ahora a hijo del hombre profeta es hijo del hombre águila profeta, águila hijo del hombre es lo mismo sacerdote, cordero ve si hijo de Dios lo mismo león hijo de David y rey es lo mismo los tres oficios de hijo entonces él pasa de profeta a sacerdote y en ese día Jeremías empieza a revelar cuál es el problema y qué es lo que Dios le pide a la iglesia al pueblo en ese día el capítulo 3 de Jeremías dice Dios hablando de a su pueblo que era el tipo de este día dice el versículo 13 Dios le dice a Jeremías en el versículo 13 o perdón Jeremías le dice al pueblo reconoce pues tu maldad mire el pueblo estaba operando maldad yo le digo reconoce tu maldad que contra Jehová tu Dios has prevaricado has roto tu compromiso con él lo has traicionado en qué cuál era el problema en ese día y fornicaste con los extraños debajo de tu árbol frondoso y no oíste mi voz dice Jehová ¿qué es? pero se pervertió fue inmoral escuche y Jeremías convertidos hijos rebeldes dice Jehová porque yo soy vuestro esposo en esos días el problema era que el pueblo no sabía quién es su esposo y Dios les manda arrepentimiento para que tomen a Dios no como su salvador como el que provee que lo reconozcan como esposo que entiendan que no se debe rechazar el esposo es hora de matrimonio entonces dice reconoce dice yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de una ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sion ¿cómo los introduciré en Sion? porque Sion siempre es la novia el monte de Sion siempre hablaba de la novia ¿si? yo les introduciré siempre y cuando por matrimonio ¿cómo lo introdujo a su montaña y a su heredad Boaz a Ruth por redención por matrimonio yo te introduciré también en Sion la nueva Jerusalén la tierra deseable pero arrepiéntete de esa maldad de traicionar a tu esposo y acepta a Dios como el esposo dice yo soy vuestro esposo ¿cuál era el problema en los días de Jeremías? el problema era la falta de entendimiento de quien era el esposo y la gente recibía a Dios pero no como esposo lo recibía si necesitaban como el dador como el proveedor como el sanador y no como el esposo es el problema de la iglesia por eso el profeta dijo ¿para qué aparecerá el espíritu como Juan el Bautista? ¿para qué aparecerá? para enseñar a la iglesia que conozca a su esposo que conozca de nuevo a su compañero ¿por qué? ¿por qué? miramos el tipo acá dice yo soy vuestro esposo os tomaré uno de una ciudad y otro de otra familia os introduciré en Sion ¿y qué haré yo? os daré pastores según mi corazón según el corazón de Dios según el plan de Dios uno como allá como Juan el Bautista que enseñaba ¿quién es el esposo? un pastor como Pablo Pablo era conforme al corazón de Dios ¿qué le enseñó a la iglesia? vayamos allá a la segunda de Corintios segunda de Corintios capítulo 11 segunda de Corintios capítulo 11 aleluya usted debe conocer estos temas tienen que ver con esta realidad Satanás está enmascarado disfrazado para hacer del pueblo de Dios un pueblo inmoral Pablo un hombre conforme al corazón de Dios un pastor que Dios dio a la iglesia un profeta él dijo ojalá me tolerase un poco de locura segunda de Corintios 11 si toleradme porque os celo con celo de Dios pues os he desposado o os he ennoviado con un solo esposo el plan de Dios nunca cambió de Génesis él quería ser él quería que esa novia tenga un esposo ahí en Génesis una ayuda idónea para él luego cada profeta luego en Jeremías en los días de hallar el libro dijo el problema del pueblo que no entiende y no lo recibe a Dios como esposo y cuando Pablo fue llamado dijo yo os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura Cristo pero temo cual es el temor la serpiente vendrá a quitar esa realidad y ese entendimiento para que lo recibamos a Dios de cualquier otra manera y no como el esposo cuando usted se compromete con un hombre y luego se va con otro usted sabe lo malo que es usted no se va uy me fui con otro uy no vine a hacerte la comida porque es que me fui con el otro por allá usted sabe que eso es malo y cuando usted acepta la vida cristiana debe entender que el cristianismo significa una unión de esposo y esposa usted no puede decir me fui por ahí a fallar con el diablo y volver a él no señor ese es el entendimiento que necesitábamos y la Biblia muestra esas cosas por eso le digo ve miramos estas cosas en la palabra de Dios entonces dijo Jesús sería como los días de Sodoma la gente dice será envuelta solamente en un pensamiento volvamos rápidamente a San Lucas 17 San Lucas 17 dice decía el versículo 28 así como sucedió en los días de Lot comían bebían compraban vendían plantaban y edificaban no hay nada malo en eso no porque es lo mismo que se hace hoy come bebe planta vende edifica pero luego dice más el día en que Lot salió de Sodoma llueve el fuego del cielo ella sufre y destruyó a todos Jesús dijo que sería así las cosas naturales que hacen con esta vida no está mal plantan edifica todo pero que era que era lo errado se habían pervertido su moral su deseo cambió entonces la iglesia puede hacer lo mismo edifico una iglesia puedo congregarme puedo edificar puedo trabajar por más creyentes más miembros esa cosa pero llovió fuego sobre ese pueblo porque vamos ahí a Génesis nos muestra que su deseo había cambiado hombres querían meterlos a los ángeles en su inmundicia a los mensajeros de Dios querían envolverlos en su inmundicia y se da cuenta como Lot que conocía el mensaje se diría tanto a ellos que les obreció sus hijas y se da cuenta como las hijas se habían contaminado tanto que más adelante ellas se emborracharon a su padre y concibieron del padre Jesús dijo que se repetiría la escena gente se mancharía tanto en el mundo de Sodoma sin saberlo una iglesia que no está por eso la Biblia hablaba de noviazgo cuando habla de noviazgo es dos corazones enamorados definitivamente el novio está enamorado y es Jesucristo donde está esa novia enamorada de ese novio se da cuenta cuando una novia le ha dicho si al novio se da cuenta ella ya no está por ahí sonriéndole o dándole la posibilidad a nadie más ella ya sabe que ya está comprometida con él cuando un cristiano recibe a Dios de esa manera y entra en un noviazgo jamás va a dar posibilidad a ninguna cosa cerrada nunca más nada contra Cristo pero habrá una inmoralidad en la espera de la iglesia cuando usted ve una iglesia que solamente va a la iglesia compra vende hace todo menos una cosa menos una cosa no lo ven enamorados de la palabra de Dios lo toman lo interpretan lo hacen lo que quieren no nada de obedecerla nada de amarla nada de apasionados por ella es una ese es lebianismo en su más gran escala ese es solamente le complace a usted una vida de iglesia ¿ve? Basti era complacida con fiesta de mujeres y no quería la fiesta del compañero la fiesta del esposo y Dios viene con Jeremías y les reclama el problema de ustedes yo les pido que se arrepientan ¿de qué? que entiendan soy su esposo dejen de sus fornicaciones soy su esposo Pablo viene y dice mi trabajo es para que ustedes tengan y compromiso con un solo esposo viene el hermano Branhan dice así como Juan el Bautista vino y presentó al esposo en el tiempo del fin dice habrá un mensaje que volverá la gente a la palabra de Dios ¿para qué? para que conozcan a su pareja a su esposo ¿de qué se trata el mensaje? observe San Mateo capítulo 25 a veces la gente dice si yo he oído San Mateo 25 la voz de San Mateo 25 ¿qué dice esa voz? dice el versículo capítulo 25 desde el versículo 1 entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes vírgenes mujeres que tomaron sus lampas salieron a recibir al esposo ¿se dan cuenta? ¿por qué se reúnen? ¿por qué son vírgenes? están esperando ¿qué? el esposo ¿qué espera usted? nosotros lo recibimos a Dios como un salvador como un proveedor como uno que sana como todo pero la relación correcta del cristianismo es en esta hora que usted entienda que el compromiso con Jesucristo es el compromiso de esposa y esposo estamos mostrando en toda la Biblia cinco eran prudentes cinco eran insensatas pero ambas tenían este entendimiento que hay un esposo y luego dice las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo Jesús está hablando que la obra en el tiempo del fin será la relación de ellos de él con su iglesia será el esposo tardándose el esposo cabecieron todas y se adrumieron y a la medianoche se oyó un clamor esa es la voz de aclamación la primera fase del rapto la misma de Apocalipsis 18 y se oyó un clamor y ese clamor ¿qué decía? he aquí viene ¿quién? el esposo el esposo ¿se dan cuenta? por eso cuando nosotros decimos si yo se oye esa voz sé quién es esa voz ¿qué va a representarnos él? lo mismo que presentó el primer mensajero de su primera venida presentó el esposo y la segunda en su segunda venida dice la voz que oirán estas diez vírgenes será ya viene el esposo recuerde por eso mucha gente puede pensar eso es algo figurativo no esta vida que vivimos aquí es figurativa esto es la sombra esto no es real este cuerpo no es real este vestimenta no es real por eso dejará de ser estas casas no son reales por eso dejarán de ser nada de esto quedará porque no es real el mundo real era el mundo antes de la caída y antes de la caída había una pareja una pareja y a eso y a eso es a donde Dios nos llama a regresar la pareja el hombre no fue engañado pero habrá unciones para pervertir ¿a quién? a la mujer para pervertir a la mujer para hacer de ella vea usted una como basti y el mismo can dijo ese hecho de una mujer rechazando al esposo va a contagiar a todas las mujeres ¿cuál es la salida? que se ejecute juicio sobre esa que rechaza al esposo para mostrar que se ejecutará juicio una iglesia que no ama y su compromiso con Jesucristo no es de esposa y esposa oh hermano mucha hipocresía mucha falsedad si la esposa por ahí se pone a coquetear con otro uno se molesta y el esposo por ahí le mira la esposa te molesta y cuando vemos que la iglesia menosprecia no ama lo transgrede la palabra de Dios nadie dice nada cuando esto esto la gravedad de lo natural es nada comparado con la gravedad del espiritual es nada comparado que hará 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 con la el adulterio natural tal vez se rompe el hogar cada uno se va por ahí y todo por el estilo pero que hace con la adulterio espiritual la va a apedrear la va a quemar lago de fuego es por adultera así es cuando dijeron judá el león de judá judá tú no eras fornicado sáquenla para qué para quemarla cuando encontramos a la iglesia que tiene todo tipo de ideas sus propios pensamientos sus propios argumentos sus propias doctrinas y la palabra de Dios es poco es protagonista y se toma la palabra de Dios como que yo lo manejara no ha visto una mujer que viene al marido anda por allá muévete por allá anda por allá así no hace la mujer con el marido va y le consulta mira qué te parece y cuando vamos a la palabra yo no vamos a ir a mirar las verdades de ella de Génesis Apocalipsis la vamos a tomar de la manera correcta pero dijo Jesús sería como en los días de Lot se da cuenta lo que pasa afuera piénselo y no están contentos quieren que la ley los apoye no solo eso quieren que pastores los casen no solo eso quieren adoptar hijos usted dice qué malo es eso cuando usted mira afuera congresistas senadores presidentes en ese tipo de inmoralidad como los días de Sodoma usted dice qué malo está ahí cuando usted ve aquí predicadores parándose y viendo que la iglesia no ama la palabra de Dios y contentos con eso esto es más grave que eso esto de acá es más terrible que eso porque eso es natural y de lo natural Dios puede salvarlo porque había una prostituta natural como la samaritana y fue sacada había una prostituta natural como la Raab fue sacada uno con María Magdalena fue sacada pero cuando es prostitución espiritual contra Cristo como en el mundo como estaba metido ahí Gamaliel no pudo salir como estaba metido ahí Caipas Anás y todos ellos no pudieron salir pero los demás y hasta endemoniado Gadalén no pudo salir porque el poder más grande es el poder de Satanás contra su pueblo en forma de que de iglesia con quien se enfrentó Jesús no con los soldados romanos Jesús si sabía quien era el adversario él sabía quien era el adversario y se fue y se enfrentó directo con los líderes de la iglesia los que decían amar a Dios con ellos fue su enfrentamiento con ellos fue su guerra cuando Jesús viene acá y el problema es la falta de entendimiento estamos recibiendo a Jesús como todo menos como una una cosa esposo no figurativamente digo profeta el placer que usted haya entre esposo y esposo es nada comparado porque esta es una perversión del real placer con Jesucristo usted debe hallar su placer con la palabra de Dios si usted no haya ese placer un placer más grande que de hombre a mujer con la palabra de Dios más bien lo haya con la iglesia lesbianismo si más bien se siente solamente en la iglesia bien y no haya placer con el varón que es la palabra de Dios y ese placer es un placer ordenado por Dios porque ese matrimonio es aprobado por Dios y usted ha sido creado para ese matrimonio aleluya y cuando baste ya no disfruta eso algo está muy mal aleluya gloria al Señor ¿te da cuenta? esas son las cosas que miramos en la Biblia y que Jesús nos advirtió Él el esposo nos advirtió que habría que el ataque de Satanás sería un ataque de cambiar el gusto no puede venir y enamorarla porque ya tiene mucha historia al malo no va a venir como Satanás mira yo soy el otro hombre enamórate de mí no pero va a venir usted disfrazado para que la mujer le guste por eso Memucán dijo el séptimo príncipe este hecho es tan grave que si llega al oído de las mujeres las demás van a ser inspiradas este hecho trae una unción este hecho suelta una unción este hecho de rechazar al marido abre dimensiones que si llega al oído por el oído por el oído si llega al oído este hecho todas las demás mujeres menospreciarán a quien a sus maridos es un pecado tan horrible el menosprecio al marido dijo eso trajo la ira del rey cuando usted viene la ira del cordero ¿por qué se enojó a suero? ¿te da cuenta? entonces Memucán dijo es tan grave que se decrete ¡fuera! queda rechazada que nunca más vuelva al reino y que se busque otra mejor que ella cuando la iglesia rechazó los siete sellos toda la iglesia millones de cristianos llamados por Pilgrano y tanto predicador en los días del profeta yo mismo dice profeta un millón de gente convertidos bajo mi ministerio pero cuando los siete sellos se abrieron para revelar al esposo y el sistema religioso lo rechazó Dios predicó la acusación y dijo ¡fuera! de escena quedan fuera de escena se acabó las edades de la iglesia ese era Basti ahora dijo hay una nueva fase ya no la llamaré iglesia novia novia aleluya por eso se da cuenta cuando él viene con el libro abierto con el libro abierto entonces ruge ¡ah! un rugido ¿de qué se trataba ese rugido de ira de azuero? ¿de qué se trataba? hay una Basti que ha rechazado ¿y qué revelaban esa ira y ese rechazo de ese rugido de león que revelaba ¿qué contenía? que otra mejor que Basti tomara su lugar y a eso por cuanto la denominación rechazó entonces Dios trajo una nueva fase sacó un pueblo con posibilidad de ser la nueva reina pero muchos fracasaron pero una captó esas voces Esther Esther entendía aquí hay un rey menospreciado un rey rechazado hay un esposo deshonrado y ella entendía por qué fue rechazada Basti usted tiene que entender por qué fue rechazada la denominación por malas personas ¿por qué nosotros hemos sido llamados? ¿porque somos mejores que ellos? ¿como personas? un solo error cometieron rechazaron las siete voces ¿cuál fue el error de Basti? rechazó esas siete voces que vinieron la voz del rey en siete eunucos eso fue su error cuando los siete sellos fueron abiertos la denominación rechazó eso fue su error porque eso revelaba el esposo revelaba el misterio de Apocalipsis el cordero y su novia y lo querían a Cristo como sanador lo quieren a Cristo como proveedor todos van a Cristo para que te bendiga para que te prospere para que te solucionen tus problemas para eso nada más lo quieren pero la revelación es quererlo a él como esposo aleluya gloria al señor Basti Basti quería ¿con qué hace su fiesta? con el dinero del rey en la casa del rey con los recursos del rey quiere lo del rey quiere la riqueza del rey quiere el oro del rey quiere los bienes del rey pero no quiere el gusto del rey eso es la iglesia quiere todo lo que tiene Cristo pero no quiere complacer a Cristo por eso la Biblia dice que Rebeca vino y el misterio era dice que Isaac observe permítame mostrar estas cosas en Génesis Génesis 24 Génesis 24 Génesis 24 Génesis 24 ya estamos 24 sí 24 Eliezer otra vez un mensajero con siete letras un gentil va a llamar a una novia y cuando esa novia viene Rebeca dice la Biblia el versículo 62 venía Isaac el versículo 62 venía Isaac del pozo del viviente que me ve porque él habitaba en el legueo y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y el santo a sus ojos miró aquí que los camellos los camellos que venían Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello observe observe esta escena como es que ella se trae esta novia bien instruida que ella no iba para otra cosa sino para matrimonio cuando el evangelismo verdadero viene a usted ve y se le enseña usted viene para matrimonio con su Isaac y cuando y cuando ella lo ve a él ya sabe para que viene no viene para pedirle no 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 ella sabe que viene para ser esposa ella viene para complacerlo a él y dice la Biblia y se miraron uno a otro y dice y se amaron no era ah mira dame esto dame lo otro no Rebeca alzó sus ojos dice el parálogo en el versículo 64 también a Rebeca alzó sus ojos y ella aquí vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado quien es este varón que viene por el campo hacia nosotros y el criado respondió este es mi señor Isaac ella entonces tomó el velo y se cubrió porque entendía que ha sido llamada para ser esposa quien es ese y le dijo ese que viene ese que impacta mi corazón quien es ese es Isaac se cubrió porque con el velo decía cedo todos mis derechos a él entrego toda mi vida a él lo acepto como mi cabeza y mi gematura a él eso significaba el velo porque fue instruida que no venía que no venía para una fiesta no venía para pedir para pedir a este hombre rico no ella sabía para que venía y usted debe de saber para que el mensaje lo encontró cuando usted viene debe ponerse el velo así es y cuando ella hizo eso dice el versículo 66 entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho le dijo quien es ella y dice escuche esto y la trajo Isaac a la tienda de su madre y tomó a Rebeca por mujer y la amó escuche se consoló Isaac se consoló después de la muerte de su madre Sara murió quien es Sara tipo de las edades de la iglesia la odisea murió Isaac Cristo está triste a la puerta y llamo la séptima edad Apocalipsis 3 lo ha rechazado lo ha botado fuera y murió y él está triste pero cuando viene Rebeca Rebeca era el conselo de Isaac Rebeca era la alegría de Isaac Aleluya porque ella vino para ser la esposa de Isaac Isaac es tipo de Cristo se da cuenta para que cree que se nos llama la relación del cristianismo es gloriosa y es sublime si usted logra entender para que viene para hallar su deleite con la palabra de Dios usted no viene no, no, no va a hallar a deleite con la palabra de Dios cada verdad de la palabra de Dios para usted será como los guerreros gentiles lo que la palabra de Dios dice yo voy a luchar para traer eso a mi vida Aleluya buscará complacer al rey cada tipo cada tipo que hablaban de la novia mire la relación que tuvieron en la Biblia rápidamente permítame mostrar otro tipo acá en los días de David primera de Samuel capítulo 25 primera de Samuel capítulo 25 había dice el versículo 2 25 2 en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas mil cabras y acontecia y acontecia que estando esquilando sus ovejas en Carmel aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail dice esta mujer era de buen entendimiento y de hermosa apariencia pero el hombre era duro y de malas obras era del linaje de Calder entonces lo oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas entonces envió David David tipo de Cristo diez jóvenes y les dijo subida a Carmel eida a Nabal saludarle mi nombre y decirle así sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo lo cuanto tienes he sabido que tienes esquiladores ahora tus pastores han estado con nosotros no les tratamos mal ni les faltó nada todo el tiempo que han estado en Carmel pregunta a tus criados y ellos te lo dirán hay en portanto estos jóvenes gracias en tus ojos porque hemos tenido hemos venido en buen día te ruego que des lo que tuvieses a mano a tus siervos a tu hijo David que es David perseguido rechazado de hambre cuando de pronto ellos ellos cuando este hombre era tan rico tan millonario pero tenía sus haciendas y todo dice ellos empezaron a trabajar a cuidarlo a proteger sus vacas de las fieras sus ganados y todo cuando se enteraron está de fiesta está esquilando muy bien dijo lo mandó mandó jóvenes y dijo vayan díganles díganles que nos dé algo de comer díganles que algo nos dé de comer David pidiendo comida acaso no dijo Jesús tuve hambre si y fue y fue y mandó a los jóvenes a pedir y dice y dice el versículo 9 cuando llegaron los jóvenes enviados por David dijeron a Naval todas estas palabras en nombre de David y callaron dijeron así dice tu hijo David Naval respondió a los jóvenes enviados por David y dijo quien es David y quien es el hijo dice ahí muchos siervos hay que huyen de su señor es un esclavo que ha huido de Saúl he de tomar yo mi pan mi agua mi carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no se ni de donde son después que tanto servicio le había hecho a David David le dijo infórmate o pregunta si yo no te echo un servicio no te pido gratis te echo un servicio y ahora tengo hambre por favor dame algo y mire la respuesta de este hombre y los jóvenes que había que había enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras y cuando usted ese hambre de David revela el hambre de Jesús cuando estuvo en el pozo de Samaria con la samaritana le dijeron Raví come no tienes hambre dijo yo tengo otro hambre que ustedes no saben y cual es el hambre dijo que haga la voluntad de Dios de que tiene hambre Jesús se da cuenta dice no yo si le daría comida pero pero el hambre de él es por la voluntad de Dios el hambre de él es que quiere que la voluntad de Dios se cumpla cual es la voluntad de Dios la misma de Génesis una ayuda idónea para él la voluntad y el plan de Dios es matrimonio la voluntad y el plan de Dios es una pareja y de eso él tiene deseo así estaba Isaac desconsolado Rebeca fue el consuelo y la alegría de Isaac y la novia usted ha sido llamado para hacer la alegría y el consuelo de Jesús para eso ha sido llamado para hacer la alegría y el consuelo de Jesús aleluya entonces dice el versículo 3 entonces dijo David a sus hombres cuando le dijeron a David estas palabras David dijo a sus hombres síñase cada uno su espada cada uno se enseñó su espada y también David se enseñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje que era cuando rechazaron con placer la necesidad de David eso era juicio porque cuando cuando Basti rechazó con placer el pedido y el deseo del rey eso era juicio cuando la novia de Adán rechazó con placer a Adán más bien complació a otro después Adán el mundo cayó eso era juicio sí entonces uno de los criados llevó un mensaje a Abigail y la Biblia dice Abigail era muy entendida muy inteligente muy sabia y este criado le dijo a Abigail David envió jóvenes y nuestro amo lo ha tratado muy mal dice el versículo 15 y dice este muchacho le dice aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros nunca se han tratado mal y nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo ellos ellos habían sabían eso y le dijeron Naval quería que David lo sirva y David lo sirvió a Naval pero no quería darle ganancia a David como los labradores malvados y como él no quiere van a Abigail y le dice ellos nos han servido entonces dice el versículo 16 muros fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando oh hermano ni una oveja perdida y aumento y todo pero era por David ellos han sido el muro ellos de día y de noche nos han ayudado ahora pues reflexiona ve lo que vas a hacer le dice a Abigail porque el mal está resuelto contra nuestro amo porque esta injusticia no quedará así dice para mí que nuestro juicio ha llegado cuando hemos tratado mal al que no deberíamos tratar mal hermano Dios de todo el mal que le venga a su vida nunca viene de Dios de Dios viene todo lo bueno de Dios viene el aire la salud todo lo bueno viene de Dios todo lo malo que venga es de Satanás y todavía tratamos mal al que todo siempre nos hace solo bien no nos interesa lo que él desea es triste eso esta era la realidad y cuando Abigail escuchó eso dice el versículo 18 entonces Abigail tomó luego doscientos panes dos cuernos de vino cinco ovejas guisadas cinco medidas de grano tostado cien racimo de uva doscientos panes de higo secos y los cargó todo en asnos y dijo a sus criados ir delante de mí yo seguiré luego y nada declaró a su marido naval ¿quién entendía Abigail? David está hambriento y ha sido rechazado David está humillado rechazado avergonzado maltratado ella dijo ella ella que llegó a ser la esposa de David ella que llegó a ser y que llegó al trono cuando David llegó al trono pero ¿por qué? porque miró que David estaba rechazado tratado mal deshonrado y de hambre cuando nosotros vemos hermano cuánta gente lo trata mal a Jesús a Jesús la que es la novia de Cristo no se quedará con los brazos cruzados entonces entonces dice la Biblia el versículo 23 cuando Abigail vio a David y se encontraron se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo señor mío te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y de tu sierva no haga caso ahora mi señor de este hombre perverso Naval porque conforme a su nombre así es él él se llama Naval y la incisentez está con él mandó tu sierva no había los jóvenes que tú enviaste ahora señor mío vive Jehová y vive tu alma que te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano sean pues como un aval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor ahora mira este presente y empieza a hablarle y hablarle y luego que termine ella de hablar ante David y cuatrocientos soldados armados dice el versículo treinta y dos y David dijo a Abigail bendito sea Jehová Dios de Israel que te envío hoy que me encontrases bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú que me has estorbado de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal que si no hubieras te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro y aquí a mañana no le hubiera quedado con vida naval ni un solo varón y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo sube en paz a tu casa y mira que yo he oído tu voz y te he tenido respeto en esos momentos difíciles mire como responden los que eran tipos de la novia mire la actitud que tienen y que pasó ella terminó siendo la esposa del rey Dios sacó fuera de escena a naval aleluya recuerde que cosas mire la actitud femenina hacia David saliendo de un de un esposo cerrado lo mismo cuando nosotros estamos en religiones y en iglesias ese es el esposo cerrado salgándonos de ese para colocarnos en el correcto saliendo de naval para colocarnos en David pero como primero tuvo que amar a David respetar a David interesarse en David y hablar de David le dijo todos los que te odian perecerán tú no puedes perecer porque de ti profetizó Samuel es el ente pueblo de Dios en esta hora como afrontar la vida cristiana es un misterio que debemos mirar como afrontarla y Jesús nos advirtió que vendría el enemigo para tratar de convertir a la iglesia como estaba Sodom y Gomorra una perversión una inmoralidad entonces el punto correcto cuando usted ha salido de esa perversión es cuando la palabra de Dios le hace feliz a usted permíteme mostrarle estas cosas permíteme mostrarle estas cosas aquí en San Mateo capítulo 7 San Mateo capítulo 7 versículo 21 Jesús mismo advirtiendo otra vez dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos muchos milagros se da cuenta que mucha gente busca a Jesús solo por eso por milagros por sanidades por todo eso y cierto reciben eso pero si no lo buscan como esposo la gente está perdida porque Jesús muestra eso aquí escuche dice dijo habrá una unción que los engañará me dirán Señor eche fuera demonios hice milagros hice profecías eche fuera demonios todo eso y dice el versículo 23 entonces les declararé nunca vos conocí que es conocer en la Biblia conoció a Adán a su mujer y tuvo un hijo lo volvió a conocer y tuvo un hijo en otras palabras nunca me recibieron a mí como el esposo apartados de mí obradores de maldad echamos fuera demonios eso por eso muchos muchos vienen muchos vienen como baste quería todo lo que a suero tenía pero no quería ser una esposa disponible para el esposo dijo yo nunca los conocí con ustedes yo nunca tuve placer yo nunca los conocí por eso apartados de mí la palabra en la Biblia conocer eso es veo intimidad entonces observe aquí en el Salmo 1 mostrando la Biblia estas cosas en el Salmo 1 porque el profeta dice la obra final de Dios es Salmo 1 el hombre bienaventurado aquel que realmente llegó a regresar a la presencia de Dios escuche bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores y se ha sentado escuche sino que en la ley de Jehová está su delicia que dijo Sara hallaré deleite después que envejecido si cuál es el bienaventurado todo aquel que haya deleite delicia en la palabra de Dios usted tiene que saber qué buscar con la palabra de Dios usted tiene que saber lo que es aquí la relación y la consumación del matrimonio de hombre y mujer todo eso solo es una sombra de la sombra de la sombra de la relación de usted con la palabra de Dios el deleite y la alegría de hombre y mujer es nada comparado con el deleite que debe tomar lugar entre usted y la palabra de Dios para que Dios envió su palabra para que el hombre haya que deleite en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche ese hombre que llegó a eso será como árbol plantado junto a corriente de aguas que da su bruto a su tiempo su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos ellos son como estamos que arrebate el viento solo es temporal por eso todos los tipos de la Biblia que hablaban de la novia era matrimonio era para matrimonio la pareja Adán y su novia era para matrimonio Salmón y Raab era para matrimonio Ruth y Boaz Esther y Azuero Rebeca y Isaac Raquel y Jacob todo era matrimonio era un noviazgo que terminaba en matrimonio eso es para revelar que dentro el creyente está diseñado así como en lo natural diseñado para tener esa relación que es solo la sombra el creyente está diseñado en la esfera de su alma para hallar deleite con su pareja la palabra de Dios Aleluya el creyente está diseñado de esa manera pero habrá una unción cuando ya no ha habido deleite no es porque no se puede una mujer cuando no haya deleite con un marido y haya deleite con mujer no es porque no puede es porque hay una perversión dentro de ella hay un gusto errado dentro de ella y eso es lo que Jesús dice que sería como los días de Lot cuando la perversión tomó lugar Aleluya y en esos días Sara entiende que debo tener deleite y en esos días Abraham y Sara reconvenecieron y hallaron deleite y producto de ese deleite fue Isaac Aleluya Señor echamos fuera demonios hicimos milagros no les conozco el lenguaje a conocer en la Biblia es intimidad en otras palabras así hayan echado fuera demonios cierto usaron mi poder para eso pero nunca vinieron a mi para deleitarse conmigo dice Aleluya por lo tanto apartado de mi obradores de iniquidad porque dice el profeta estamos diseñados para deleitarnos con el diseñados creados para eso y si no nos deleitamos con el es porque estamos deleitándonos con el otro se atrena en forma de iglesia como basti para rechazar al esposo para enseñar al resto de la iglesia hacer lo mismo y menospreciar al marido entonces la ira de suero entonces la ira del cordero escucha esas cosas debemos venir como creyentes prestar atención al objetivo final de Dios Salmos 1 es el objetivo final de Dios ese ya nunca más va a ser sacudido será plantado junto a corriente de agua un árbol fuera de eso cuando cae un poquito de lluvia bien cuando viene la sequía si una mujer cuando se casa con ve un esposo con recursos pobres de repente de repente fin de semana ganó bien vamos a comer algo bien pero después hay hambre después hay necesidad pero cuando se casó con vos se plantó junto a corrientes de agua nunca le iba a faltar nada riqueza en abundancia aleluya eso es el plan de Dios cuando somos cuando estamos fuera de esa corriente piénselo o hay pobresa si se resigna la mujer si bueno no hay que comer bueno ya habrá para la cena tal vez no hay no puedo comprarme ese vestido que quiero bueno no importa este no hay para los zapatos no importa ve por matrimonio toda la vida de estas mujeres cambió por matrimonio ella tenía que pervertirse Rahab tenía que pervertirse para ganar su dinero pero cuando entró en matrimonio con el capitán Salmón ya no necesitaba eso mire Ruth tenía que ir y espigar mendigar para vivir cuando entró en matrimonio con vos era la gran señora vos todo el poder y la gloria de vos estaba disponible para ella el hombre que llega a deleitarse en la palabra de Dios de día y de noche oh hermano Dios lo coloca junto a corrientes de aguas ya no tiene necesidad de nada ninguna sequía va a afectarle su hoja nunca va a caer ese es compañerismo dará su fruto en su tiempo todo lo que hace prosperará aleluya hay un ataque del enemigo como en los días de Lot una perversión para no entender la verdad que esté lejos de nuestro pensamiento y recibir otro Cristo no el verdadero porque el verdadero viene para una relación de esposa a esposa aleluya pero Satanás trabajará para que recibamos de otra manera y dijo Jesús que así sería muchos lo recibirían como uno que da poder para echar para demonios otros para sanidad otros para milagros pero dijo él reclamará dijo no les conocí ahora no es que los conocía de la manera oye si te conozco eso no es vaya Génesis conoció a Adán a su mujer y luego dice de Jesús dice José nunca la conoció a ella hasta que dio a luz su hijo en la Biblia el lenguaje conocer tiene que ver con intimidad y lo que Jesús le reclama aparte de mis oradores de maldad ¿cuál era la maldad? ¿chafurada de demonios? no ¿hacer milagros? no sanidades toda esa cosa profetizar no era la maldad la maldad era que nunca lo recibieron como el esposo si no lo recibieron a él han recibido a otro porque solo hay dos así es aleluya y la novia y el creyente no fue creada para otro fue creada para el real Adán Génesis 2 le haré a Adán una ayuda idónea entonces pero hay una unción de perversión el hombre quiere ser mujer es Satanás codiciando moverse como la iglesia si y llegando a ser la profetisa Jezabel se da cuenta cuando llegó al trono Jezabel ¿quién era el hombre ahí? en la realidad porque el hombre es el que tiene más carácter ¿quién mandaba en el trono? Acaba era la mujer Jezabel era el hombre porque Jezabel tenía cuerpo de mujer pero el que estaba adentro era el hombre Satanás era Satanás en el trono con cuerpo de mujer por eso que Acaba decía algo cállate dame tonillo cuando se ponía sentimental y se ponía a llorar ¿qué te pasa? Nabot no me quiere dar toma come quédate tranquilo yo me encargo ya anda toma ya lo maté a Nabot ella hacía lo que quería en forma de mujer y Dios dijo que esa profetisa Jezabel entró a la iglesia y que le enseña a sus siervos a fornicar y solo hay uno con el que se puede hacer eso con Satanás aparte de Cristo porque con Cristo no es fornicación con Cristo es un acto legal pero solo hay uno con el que puede haber fornicación ¡Aleluya! esas son las cosas que tenemos que ver ¿te da cuenta? son las verdades que estaban aquí en la Biblia siempre los siete sellos mostraron esas cosas que son nuestra necesidad mirarlo entonces tal como Jesús lo advirtió así están las cosas hoy usted se acercando y dice ¡ay mira! como estaban allá en Sodoma ¿sí? pero ¿cómo está la iglesia hoy? y eso lo sabe usted usted adentro no se tenga hasta que Salmo Sumo tome lugar en su corazón el deleite el deleite con la esposa será nada comparado que el deleite que usted hay con la palabra de Dios el deleite con el esposo será nada comparado que el deleite que hay con la palabra de Dios el deleite del noviazgo será nada comparado con el deleite de la palabra de Dios eso es la iglesia que va a redención antes de redención hay un amor ¡Aleluya! por instrucción por enseñanza llegó a matrimonio Ruth por instrucción llegó a matrimonio Rebeca lo mismo hoy entonces dijo vendré el espíritu para presentar una vez más al novio lo volverá a la palabra de Dios de esta manera conocerá dice la novia a su compañero a su marido porque Jesucristo no es nada aparte de lo que su palabra es por eso el águila Juan lo presenta a él como el verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros Apocalipsis aparece él cabalgando en su caballo blanco ¿cuál es su nombre? el verbo de Dios el logos la palabra ¡Aleluya! el esposo por eso Jeremías reclamó en los días del abrir del libro arrepiéntanse conviértanse ¿de qué? de rechazar al esposo yo soy vuestro esposo dice y yo les daré dice pastores conforme a mi corazón para que esa verdad sea enseñada vino Juan conforme al corazón de Dios y enseñó él es el esposo vino Pablo conforme al corazón de Dios y enseñó él es el esposo viene el hermano Brian conforme al corazón de Dios y enseñó él es el esposo no puede cambiar hoy no puede cambiar hoy no figurativamente entonces si él es él desea como Isaac consolarse con ella como acero su estímulo quiere a ella a su lado ¡Aleluya! ¿se da cuenta? entonces fuera de eso dijo si no los conocí apartados de aquí la maldad puede que la mujer le hizo la comida al hombre puede que lavó la ropa limpió la casa ¿ve? hizo hizo todo todo cocino para los niños hizo todo pero se fue a complacerse con otro nada vale el limpiar la casa nada vale el hacer la comida nada vale atenderlo si ella no si ella no está dispuesta a complacerlo a él sino a otro echa fuera demonios eso si debe hacerse en el cristianismo profeta dice debe hacerse en el cristianismo hice milagro debe hacerse en el cristianismo pero de que vale todo eso si no te conocí aleluya se da cuenta todas estas cosas esas son las verdades de la palabra de Dios llevémonos estas verdades vuelva usted a irse con estas citas y textos que le hemos dado intereses en el tema trabaje con ello hasta hallar salmos uno debe ser su realidad por eso a Josué le dijo quieres ser invencible de día y de noche nunca se aparte de tu boca mi palabra entonces nadie estará frente entonces todo lo que emprendas será prosperado porque cual era el plan de Dios cual era el nuevo pacto estableceré mi palabra milagro en la mente de ellos y en sus corazones aleluya cuando ustedes miran la gente aquí en lo natural dice mi corazón ya tiene dueño mi corazón ya tiene dueña hablan pero si ese es el pacto de Dios él quiere que el corazón de usted él sea su dueño ese es el nuevo pacto donde él sea en su corazón y en su mente aleluya vamos a parar ahí vamos a parar ahí gloria a su Dios agradecemos a Dios desde el tiempo el esfuerzo glorioso que Dios nos ha dado para estar en compañerismo con nuestros hermanos y bueno de verdad estamos impresionados ver el esfuerzo el gasto de los hermanos definitivamente vemos a Dios en tiempo presente vemos el pueblo Dios haciendo proezas aleluya y si es que Dios los bendiga grandemente a todos en gran manera y bueno acá hay hermanos que hemos conocido le voy a hacer una bendición pero también nuestro hermano Ferney él también ha venido tiene un grupito de hermanos creo no sé si nos gustaría que pueda hacernos un saludo aleluya 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 amén amén señor los bendiga hermanos saludarlos en el nombre del señor Jesucristo decirles que de verdad ha sido un compañerismo muy hermoso estos días solamente vinimos dos días pero nos vamos muy contentos yo sé que los hermanos y de mi parte también decirles que nos llamo una gran bendición de este lugar del compañerismo con ustedes con el hermano Mancio darle gracias a él también por el esfuerzo de venir hasta este lugar a los hermanos que vinieron de Perú Ecuador de diferentes lugares y saludar a los hermanos que están a esta hora en diferentes lugares del mundo conectados por internet que el señor que el señor los bendiga a todos muchas gracias también a a los hermanos de acá de Quimbaya de Alcalá por la atención que el señor les multiplique todo a ellos y seguir adelante buscando a nuestro señor Jesucristo cada día más y más aferrados de él en cualquier lugar del mundo donde esté esta novia del señor Jesucristo yo creo que allí debemos nosotros de estar buscando esa perfección amén el señor los bendiga gracias amén gloria al señor aleluya bueno tomen asiento todavía tenemos un pequeño minuto también hace tiempo yo había escuchado del hermano Andrés y él es el que ayudó a los hermanos con los discos y bueno una alegría de verlo hoy no sé si podía pasar a saludar salud gracias el señor Jesucristo les bendiga hermanos para mí es un privilegio muy grande estar en este lugar porque puesto que el señor Jesucristo fue el que nos trajo este lugar a todos para una unidad y no tengo palabras porque estos son los regalos más grandes que Dios nos da todo ha venido siendo como un testimonio viviente testimonio viviente por la lidia que Dios tiene con nosotros y yo sé que vamos a seguir adelante muy agradecido con el hermano Amancio con el tabernáculo en una unidad espiritualmente con mis preciosos hermanos y que sigamos todos unidos en una verdadera unidad espiritualmente ayudándonos los unos con los otros en un espíritu sincero estoy muy agradecido con cada uno de ustedes internamente Dios conoce sus corazones en revelación para cuando ustedes peleen la batalla por un hermano que el hermano no se dé cuenta pero todo saldrá a relucir ante la luz de la verdad esa es la mayor victoria que Dios nos da a nosotros realmente muy contento y Señor Jesucristo les bendiga grandemente saludos a los hermanos de diferentes lugares y que Dios siga derramando ese verdadero aceite sobre la lámpara encendida del último tiempo para seguir batallando contra el infierno hermano Dios los bendiga hermanos glorios Señor bueno luego todos nuestros hermanos hermanos José hermanos de Bogotá no sé quisiéramos que todos hablar bueno un hermano ya el hermano José puede los hermanos de Bogotá también ha venido un grupo puede saludar emocionado hermanos verdaderamente una bendición del Señor la presencia de Él está con nosotros fue una promesa que Él hizo y es una promesa que siempre hemos predicado donde hayan dos o tres en su nombre ahí estará Él así que regocijémonos los unos con los otros en un mismo espíritu estoy muy agradecido con mi hermano Amancio con todos los hermanos y hermanas que hicieron un gran sacrificio dejando todo por venir a tener un compañerismo con nosotros y desde allá aceptamos ese amor que ustedes nos han ofrecido y somos sus hermanos por toda la eternidad y yo sé que nunca nunca más nos vamos a volver a separar vamos a estar siempre unidos en una unidad con Cristo el Señor los bendiga y mis mejores deseos para que el viaje que hagan de regreso sea una gran bendición y las puertas de nuestros corazones siempre están abiertas para los unos con los otros el Señor bendiga también a mis hermanos de Alcalá a mi hermano Israel a las hermanas que han sacrificado todos estos días atendiéndonos el Señor las va a bendecir enormemente ya nos está bendiciendo el Señor los bendiga a todos hermanos gracias hermanos aluía bueno hay estos hermanos acá en Alcalá yo los de verdad los siga bendiciendo grandemente y luego hermanas y hermanos todos Dios los bendiga hermanos y de verdad ha sido un gran tiempo queremos bueno nuestro hermano Israel pues que hable y llora por finalizar el culto para entrar en ganas no pues hermanos maravillados de lo que el Señor ha hecho no hay palabras realmente para decir esto es un sueño para nosotros y esperamos que no sea la última vez acá hermano está ya invitado hermanos para otra otra no hermanos no hay palabras es una gran fiesta y que la palabra tenga la preeminencia en nuestra vida en nuestro corazón hermano Dios le bendiga a todos los hermanos bienvenidos y que sigamos disfrutando esta fiesta hasta el último minuto todavía queda un poquito entonces bienvenidos que no sea la última vez hermanos vamos a orar ponernos de pie Señor Jesús te damos gracias Señor por esta palabra tan gloriosa que has traído por este compañerismo Señor no hay palabras para agradecerte lo bueno que ha sido con nosotros como has aparejado todas las cosas de una manera sobrenatural Señor permite que esta palabra haya caído en buena tierra Señor Padre que lleve fruto al ciento por uno Señor Padre y toda la honra y la gloria sea para ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Aleluya Dios bendiga a todos nuestros hermanos nuestro hermano Marcos nuestro hermano y Arturo pueden pasar con este cántico terminamos el servicio gracias gloria 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 Gracias. 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 Gracias.